Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecerles la asistencia al acto y también agradecer la confianza que pone Gustavo Bueno Sánchez en cada uno de los ponentes que venimos aquí, porque realmente el que se arriesga es él. Entonces, sin más preámbulos, vamos a pasar a hablar del tema que nos concita, que es arquitectura y filosofía en Panofsky. Realmente, ¿por qué vamos a hablar de Panofsky, de arquitectura y filosofía? Que parece obvio, porque un historiador del arte como Panofsky merece que se hable del seguramente. Sobre todo porque un opúsculo de Panofsky titulado Arquitectura gótica y escolástica llegó a mis manos en el curso de preparación de clases de segundo de bachillerato. Y llegó a mis manos más o menos a la vez que estaba leyendo otros artículos de materialismo filosófico sobre arquitectura y filosofía. Y en concreto, sobre el artículo de Gustavo Bueno titulado Arquitectura y filosofía, y publicado en un volumen que se titula Filosofía y cuerpo, que fue el resultado de unos cursos que se hicieron en La Rioja hace ya bastante tiempo, casi igual 15 años, en Murcia, perdón, en Murcia, no en La Rioja, hace 15 años, por lo menos, o 14. Entonces al principio parecía que esto no tenía nada que ver. De hecho, ante la primera lectura, pues yo lo que veía en Panofsky, pues era una tesis sobre las relaciones que la filosofía escolástica, la filosofía medieval, sobre todo de los siglos XIII, del siglo XIII, fundamentalmente, tenía que ver con la arquitectura y cómo de alguna manera había un principio regulador en esa filosofía que estaba de alguna manera dirigiendo determinados aspectos de la arquitectura. Y leyendo y profundizando en el artículo de Gustavo Bueno, empezamos a ver que aquellos dos mapas, pues empezaban a superponerse y entonces parecía que uno se estaba como ajustando a otro y que había uno que parecía como que tener coordenadas Mercator y el otro parecía ya como un portulano, hablando más en términos filosóficos. Y entonces esto dio pie a profundizar en ello y a ir leyendo, etcétera. Y a partir de ahí sale un poquitín lo que vamos a hablar ahora. Previamente, y dado esos 50 años de la muerte de Panofsky, yo creo que, bueno, pues nobleza obliga, como diría Tomás, pues a reconocer a la figura de Panofsky. Panofsky nace en 1892 en Hannover, en Alemania, y muere en 1968 en Estados Unidos. Siempre estuvo asociado al Instituto Bamberg en Alemania, a los estudios de arte, y este hombre en 1934, por los motivos históricos que atañen a la época, pues y como como muchos otros judíos, pues se tiene que marchar y se afinca en Estados Unidos, donde va a hacer prácticamente toda la carrera y donde empieza a publicar, porque hasta prácticamente que se va a Estados Unidos no había publicado mucho, ¿no? Y sus libros se van a traducir a numerosos idiomas, al español, al italiano, al francés, etcétera. Él tiene una doble formación, artística, historiador del arte y filosófica, y aquí, yo soy licenciado en Geografía e Historia, y cuando estudiábamos en los años 80 Historia del Arte, pues Panofsky aparecía como la otra cara de la moneda de Hauser, de Arnold Hauser. Arnold Hauser es el autor de sociología en la literatura y el arte, y Panofsky es un autor que sigue más un desarrollo no tanto sociológico, sino más bien iconológico, por decirlo así, ¿no? Podríamos expresarlo en términos de guerra fría, mientras que Panofsky seguiría las líneas de, de alguna manera, fundamentar la superestructura. En el caso de Hauser, pues, daría cuenta de las infraestructuras sociales de la determinación artística, mientras que Panofsky, y de hecho, no lo sé, hay algunos párrafos en los que, en una de sus obras más conocidas como Renacimiento y Renacimiento y Renacimientos, donde se puede, de alguna manera, ver esta cuestión de la infraestructura y de la superestructura. Es más, incluso el interés filosófico que tiene, incluso para los seguidores del materialismo filosófico, de alguna manera se justificaría, ¿no? Voy a leer, para justificar el interés filosófico que puede tener Panofsky, ¿no? Dice, hablando de, bueno, todos sabemos que Renacimiento y Renacimientos, pues, en este libro Panofsky discute si existe un concepto de Renacimiento, si los hombres del Renacimiento tuvieron conciencia de que el Renacimiento era una época distinta, y si este concepto de Renacimiento se podría aplicar a otras épocas, pues, como el Renacimiento carolingio, etcétera, ¿no? Lo discute muy profusamente y con mucha erudición, pero lo interesante desde el punto de vista filosófico aparece, diríamos, en las partes preparatorias. Nos dice, por ejemplo, el primer argumento o argumento monista podemos desecharlo por la sencilla razón de que si fuera cierto todo sería posible en todo lugar y en todo momento. Se está refiriendo a la posibilidad de establecer periodos en la historia, y él dice, pues, hay algunos teóricos que dicen que no, porque la naturaleza humana no cambia en la historia, y si la naturaleza humana no cambia, pues, no es posible establecer periodos históricos. Y él mismo reconoce, este es un argumento monista. Nosotros diríamos continuista, todo continúa y, por lo tanto, no hay posibles cambios. Y luego dice, bueno, hay otros teóricos que no, que dicen que tampoco es posible establecer periodos porque, de alguna manera, cada tiempo, cada época es completamente distinta, es completamente distinta por los lugares, de tal manera que habría como una suerte de atomización. Y él dice, el segundo argumento, o argumento atomista, porque reduce los periodos a los nombres de las innovaciones influyentes y los nombres de las innovaciones influyentes a las realizaciones de los individuos. Total, esta especie de nominalismo negaría la posibilidad de que se pudiesen establecer periodos históricos y, por lo tanto, a esto lo llama atomismo. Nosotros diríamos un discontinuismo, ¿no? Bueno, de alguna manera, estos dos conceptos tan importantes para el sistema del materialismo filosófico, la oposición entre continuismo y discontinuismo, están aplicados aquí de una forma muy especial y muy concreta a la historia del arte, pero también a la metodología de la historia, a lo que siempre se ha llamado metodología de la historia, a la historiografía. Y entonces, lo que se nos está revelando en este escrito, lo que se nos está revelando en este escrito de Panosky es que realmente está imbuido, está ejerciendo una serie de ideas filosóficas. Aquí está en el ejercicio de ideas filosóficas. Y es donde vemos, y lo que me ha llevado a mí a seguir leyendo, donde vemos cómo puede tener un significado, un interés filosófico también Panosky, ¿no? Bueno, por citar algunas de sus obras, pues, la misma Renacimiento y Renacimientos, o la arquitectura gótica y la escolástica, de la que vamos a hablar más adelante, o también podríamos hablar de los primitivos flamencos, ¿no? Es una obra suya, del año 53, en la que analiza la pintura flamenca, naciente, sobre todo se centra mucho en Van Eyck y Jan van Eyck, y analiza las obras de Van Eyck de una manera pormenorizada y en términos iconológicos, lo que simbolizan. A mí me ha llamado, por ejemplo, mucho la atención los análisis que hace del matrimonio Arnolfini. El matrimonio Arnolfini es una pareja que está pintada por Van Eyck y supuestamente, según los teóricos y los historiadores, pues es el personaje que aparece reflejado en el espejo que está detrás de la familia. En torno a toda esta pintura descubre o desvela toda una simbología que tendría mucho que ver con el sacramento del matrimonio, etcétera. Bueno, no vamos a entrar mucho en eso, pero para que veamos por dónde van las cosas que hace Panowski. El opúsculo que voy a analizar y que voy a confrontar con el sistema del materialismo filosófico, arquitectura gótica y escolástica, es un opúsculo realmente en el que el historiador cae dentro de eso que se ha llamado en los años 60 y en los cursos en los años 70 como historia de las mentalidades incluso o historia cultural. Es un opúsculo que discurre por esos canales. De alguna manera también este opúsculo podríamos decir que ya está muerto y que ha sido escrito en los 50, etcétera, y que al final de los años 48 fue la conferencia que da Panowski y que da origen después a la escritura del libro. Y podríamos decir que, bueno, esto ya está muerto y que no tiene sentido. Y sin embargo, que no tiene sentido traerlo aquí ni confrontarlo, que es casi una petición de principio, que queremos confrontarlo por confrontarlo. Pero la cuestión no es así del todo, porque incluso en libros, aunque tenga una raíz sociológica como el de Robert Scott, la empresa gótica, pues resucita las tesis de Panowski, las tesis sobre la teología y sobre la arquitectura, tanto como, pues a ver, este libro está escrito, está traducido al español en el 2016, con lo cual es un libro que está funcionando ahora. En él, Scott vuelve a analizar el gótico, pero ya no Scott, que podría parecernos más desconocidos, sino autores del renombre de Duby, pues en ellos está constantemente el aliento de la tesis de la filosofía escolástica y de la arquitectura de Panowski. Hace poco también se ha publicado un libro de uno de los portentos de la historia de la arquitectura gótica, que es Paul Frankel, y Paul Frankel recoge toda la polémica, incluso rastrea los antecedentes de esta polémica y se opone él mismo a la polémica, a la tesis de Panowski, con lo cual podemos ver que de alguna manera el traer aquí a la fundación la charla sobre Panowski no es una especie de prurito, no sé, de filosófico, de pura voluntad, sino que de alguna manera se trata de combatir cuestiones filosóficas que se están discutiendo en este momento. Bueno, dejamos un poquitín esto y vamos a ver ahora de qué va la tesis de Panowski. En el principio de este opúsculo Panowski nos dice lo siguiente, nos dice es posible cuando los historiadores tienen que acotar un periodo, esto es muy difícil los historiadores del arte, porque tienen al acotar un periodo y a dar explicaciones sobre un periodo, tienen que determinar claramente qué conexiones, dice qué analogías intrínsecas, dice Panowski, qué analogías intrínsecas hay entre la música, la literatura, el arte, para decir que todo esto, la filosofía, etcétera, para decir que todo esto pertenece a un periodo histórico. Y estas cuestiones, comenta, dice estas cuestiones son bastante difíciles porque la dificultad, y además es una dificultad que se extiende, que se extendería a lo largo del tiempo y prácticamente un historiador sería imposible que lo abarcase todo, pues es muy difícil porque los temas son muy amplios. No obstante, siempre cabría haber o bien paralelismos o bien o bien analogías intrínsecas, diferencia entre paralelismos y analogías intrínsecas entre las diferentes artes, las diferentes categorías culturales, por llamarlo así, entre el arte, la literatura, etcétera. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es qué quiere decir aquí Panowski con analogías intrínsecas, y si estas analogías intrínsecas existen de verdad, y si estas no son solamente adventicias, sino que son esenciales, y cómo se puede llegar a ellas. Bien, él dice, bueno, vamos a, a lo largo de la historia de la Edad Media, podríamos encontrar una serie de paralelismos al principio, entre diferentes periodos históricos, en los paralelismos entre la filosofía y la arquitectura. Y entonces, va diciendo, pues al renacimiento caroligio de las artes, pues pertenecería Juan Escoto y su escuela, al románico, pues habría una gran corriente divergente, un gran número de corrientes divergentes, y así sucesivamente, ¿no? A la arquitectura gótica temprana, pues nos encontraríamos ahí con San Anselmo, con Pedro Abelardo, después seguiría el gótico clásico con los grandes arquitectos, Liberge, Pierre de Monteró, etcétera, que se corresponderían más o menos con Santo Tomás de Aquino. En realidad lo que dice es que son paralelismos, pero estos paralelismos, Panowski los ve como paralelismos, más bien como analogías de tipo más bien débil, porque dice, bueno, existen estos paralelismos, pero estos paralelismos no se pueden, él no se atreve a concluir, no se puede decir que sean analogías intrínsecas. Cuando él está pensando en analogías intrínsecas, está pensando en que tenga que haber nexos, en cierta manera, nexos de causalidad, de causa-efecto, así lo dice, ¿no? En el texto dice, nexos de causa-efecto entre el movimiento arquitectónico, o entre la corriente arquitectónica y la corriente filosófica la que sea. Entonces, lo primero que nos dice es que existen esos paralelismos, que deben existir esos paralelismos. Es la primera cuestión que él nos va a decir, ¿no? Ahora bien, dice, a pesar de todos estos paralelismos que establece, nosotros hemos puesto en la columna los siglos para ver los paralelismos, cómo al final funcionan porque hay una regla cronológica, y ya veremos después en la explicación que vamos a dar cuál es la razón de esta regla. Ahora, él dice, para él no es suficiente esto. Sin embargo, más adelante, el texto reconoce que, o viene a decir que, en la arquitectura gótica temprana, y entre el gótico pleno y la escolástica, la alta escolástica, pues habría algo más que un paralelismo. Habría una analogía que denomina de tipo intrínseco. Eso es lo que nos dice Panosky. ¿Vale? Bueno. A ver si esto anda hacia adelante. Y dice, ¿y qué es esa analogía de tipo intrínseco? ¿Qué es esa analogía? ¿Cómo podemos establecer esa analogía? ¿En qué consiste esa analogía? Pues esa analogía de tipo intrínseco es lo que él denomina un hábito mental. Hábito mental, y dice, un hábito mental, el concepto de hábito mental está muy reconocido en toda la historiografía, pero el hábito mental, vamos a restringir el significado de él al término latino medieval, es decir, el principio que rige un orden determinado. Eso entendería él por hábito mental. Entonces dice que ese hábito mental, en realidad, es una suerte de estructura cultural que estaría operando, de alguna manera, a la vez, en el arquitecto, y se pregunta por los motores de él, y los motores de este hábito, dice, los motores de este hábito mental hay que buscarlos en las escuelas catedralicias, en las abadías, en las universidades de los siglos XII y XIII, y esas escuelas, con sus maneras de operar, con sus formas de hacer, serían las que, de alguna manera, en contacto con los arquitectos, estarían creando esa influencia de la escolástica en la arquitectura. Bueno, él ya pone como ejemplo a Liberyer, que es la imagen que tenemos aquí, la de Liberyer. Yo he puesto a la de Santo Tomás de Aquino, de 1476, para que veamos un poco ese paralelismo, para ilustrar mejor el paralelismo. Bueno, él dice que Liberyer, esta lápida estaba en el laberinto de la catedral de San Icaix de Reims, y entonces él dice que, en 1263, pues el arquitecto, que era una persona sabia, que estaba en contacto con los libreros, con el stationarius medieval, que era el que se encargaba de realizar los libros, que este arquitecto empieza a cobrar la imagen casi casi de un escolástico, y así de una especie de doctor, y así lo representaban, con su capa, incluso con la maqueta de la iglesia, etc. De manera que, entonces, esta especie de analogía intrínseca sería la analogía que habría entre un arquitecto, que, debido a ese hábito mental, acaba siendo considerado casi como un escolástico. De alguna manera, la imagen de Santo Tomás de Aquino es como una suerte de réplica a la de Liberyer, claro, 200 años después, y tampoco sin confundir los parámetros, porque la maqueta que porta aquí Santo Tomás de Aquino es de estilo clasicista, mientras que la que porta Liberyer es de estilo gótico. Pero, en todo caso, esta es la idea que quiere decir él. El hombre del Renacimiento, el arquitecto sobre todo, es una suerte de escolástico. Hay una frase, en este sentido lapidaria, de Panosky, al final del opúsculo, dice y aquí vemos cómo la dialéctica escolástica ha conducido al pensamiento arquitectónico hasta un punto donde casi ha dejado de ser arquitectura. El arquitecto ya sería un teólogo y así sucesivamente. ¿Por qué? Pues porque tiene el hábito mental que, a través de las escuelas catedralicias, de las universidades y de todo el sistema educativo de la Edad Media, de las disputaciones de Quotlibet que se daban en las catedrales, etc., pues habría ido aprendiendo porque hay una atmósfera que va generando esta suerte de hábito mental. Y esta sería, básicamente, la idea fundamental. Lo que ocurre es que esta idea fundamental él la va a trocear, por decirlo así. Primero, nos va a presentar una modulación del hábito mental, por decirlo en nuestros términos, siguiendo, atendiendo al cuerpo de la arquitectura, y aquí ya estamos aplicando conceptos del sistema, de la filosofía de la arquitectura, del materialismo filosófico, y va a presentar la segunda modulación del hábito mental siguiendo al curso. Y esto ya es una especie de paráfrasis nuestra o de reinterpretación, porque si no, no se entienden los mecanismos por los que discurre Panosky. Llegado este momento, es necesario decir que, evidentemente, hacer una lectura de la obra de arquitectura gótica y escolástica de Panosky, en comparación con la, que es lo que estamos haciendo, en comparación con la, con el artículo arquitectura y filosofía de Bueno, sería prácticamente imposible sin un tercer término, para comparar. Pero el problema aquí es que, es una especie de petición de principio, decir que tiene que haber un tercer término, porque el tercer término tiene que ser un sistema de coordenadas más potente, en el que puedan integrarse, en el que queden integrados, de alguna manera, los parámetros de los demás. Y en este caso, a nuestro juicio, y es la tesis que voy a defender, ya para decirla sin más, es que el sistema del materialismo filosófico, en el análisis de las relaciones entre la arquitectura y la filosofía, es suficientemente potente para interpretar el de Panosky, por las razones que vamos a decir. La cuestión, entonces, de la tesis no está en demostrar nada, porque aquí no estamos ante una ciencia, ni siquiera estamos ante la historia del arte, ni siquiera Panosky está ante la, está aquí como, Panosky no es aquí un convidado historiador del arte, Panosky parece que está haciendo historia del arte, pero Panosky lo que está haciendo es filosofía, una filosofía sui generis, que diremos también en qué consiste, pero lo que está haciendo es filosofía, y veremos qué tipo de filosofía y cómo. Bien, el caso es que hay que decir, entonces, que lo que me va a ser casi imposible evitar es utilizar los instrumentos de la filosofía de Gustavo Bueno para hacer este análisis. Unos instrumentos, y esto es muy interesante, muy peculiares porque, en el caso de la filosofía de Gustavo Bueno, esos instrumentos nos muestran también el andamiaje de los propios instrumentos, con lo cual, en este sentido, la confrontación, a mi juicio, es honesta, en el sentido de que no disponemos de confrontar, y de una manera puramente volitiva a Panosky con Bueno, y yo digo esto porque es así, sino que en la medida en que Bueno nos propone también el andamiaje, lo que estamos es viendo si ese mismo andamiaje que utiliza Bueno para establecer su filosofía de la arquitectura, sirve también para establecer la comparación con Panosky, y eso es muy importante, Panosky eso no lo hace, aunque Panosky piensa que eso es un sistema de manifestatio que ya veremos. Bien, entonces, ¿cuáles son entonces los criterios que emplea Panosky? ¿Cuáles son las modulaciones? Pues la primera modulación es la siguiente, él dice, bueno, pues la primera modulación de este hábito mental es lo que los escolásticos llamaban el principio de manifestatio, es decir, el asunto, Panosky no nos va a decir lo que tenemos que ver para mostrar la influencia de la teología en la arquitectura, no es la doctrina de las cinco vías, no es tampoco la doctrina del ser, pero esas cuestiones que atañen a la verdad son importantes, pero lo más importante es una especie de, una suerte de modus operandi en que consiste el hábito mental, y ese modus operandi puede realizarse mediante un principio que él llama el principio de manifestatio, el principio de manifestatio consiste en un postulado de clarificación, es decir, en que los escolásticos no solo tenían que mostrar la verdad, sino que a medida que va apareciendo, en principio, la suma, la suma como obra de los siglos XII-XIII principalmente, no después con Ockham, ni antes de la suma, en el momento en que empieza a cristalizar la suma, su estructura, la estructura de la suma, ya sería el principio de manifestatio, ¿por qué? Porque cumple tres requisitos, que son los que tenemos aquí, el principio de totalidad, de numeración suficiente, el principio de sistema homólogo de partes y partes de partes, y el principio de claridad y poder deductivo de interrelación suficiente. Dice Panosky, en cualquier suma de la época, nos encontramos que está dividida en libros, secciones, subsecciones, capítulos, articuli, y cuaestio, cuestiones, etcétera, y que cada uno de estos órdenes, el orden de los capítulos, el orden de las secciones, el orden de las subsecciones, y así sucesivamente, conforman a la suma como una totalidad, y ese orden, además, a cada, ese orden es una, dicho en nuestros términos, ese orden es una totalidad atributiva, pero cada uno de los, de los, de los órdenes, que se van desplegando, en la suma, son distintas totalidades distributivas, y esas totalidades son como clases, las clases de las cuestiones, las clases de los articuli, y así sucesivamente, entonces, ese modo de operar, ese principio de manifestatio, ese principio de clarificación, significa, que el teólogo, cuando está hablando, de la unidad de la verdad, santo Tomás de Aquino, o quien sea, en el periodo medieval, de alguna manera, al ir exponiendo, sus tesis, tiene que ir, manifestando, o clarificando, a quien está leyendo la tesis, a quien está leyendo la suma, tiene que ir clarificando eso, mediante las partes, las partes de partes, la remisión de unas partes a la totalidad, y así sucesivamente, y eso era una exigencia metodológica, nos pone en unas citas, unos ejemplos, y dice, no sé dónde está, bueno, a ver si lo veo, y dice, pues por ejemplo, refiriéndose a santo Tomás de Aquino, pues, me dice, la esencia, si Dios existe, parte 1, si la proposición de su existencia es evidente, parte 2, si es demostrable, parte 3, si existe, de qué manera, apartado B, de qué manera existe, o bien de qué manera no existe, cómo no es, cómo no es conocido, cómo es nombrado, sus operaciones, su conocimiento, y así sucesivamente, este desglose, obedece, según Panosky, en la escolástica, al principio de manifestación, y este principio de manifestatio, que cumple estos tres requisitos, tendríamos que verlo, de alguna manera, en la arquitectura, realizándose en la arquitectura, y si este principio de manifestatio, se ve realizándose en la arquitectura, entonces dice, es que hay, una analogía intrínseca, porque hay una cuestión de, porque hay una determinación, de causa-efecto, entre el principio de manifestatio, en arquitectura, y en teología, y esto, es lo que nos está diciendo él, bien, dice, bueno, este principio de clarificación, lo podemos encontrar, en todas las artes, y la cuestión, esto es interesantísimo, porque dice, lo podemos encontrar, él se está centrando, en arquitectura gótica, pero dice, lo podemos encontrar, en, lo podemos encontrar, en escultura, lo podemos encontrar, en pintura, y nos va poniendo ejemplos, de esta, de este principio, de clarificación, o de manifestatio, él dice, pues por ejemplo, si comparamos, una portada románica, con el tetramorfos, en el tímpano, lo que se ve aquí, es un abigarramiento, y una ausencia, de compartimentación, y de, claridad, mientras que, por ejemplo, en el de la catedral, de Notre Dame, pues ya veríamos, cómo estarían, la deesis, por ejemplo, el Cristo en majestad, pues separaría, a los condenados, a los salvados, separaría también, a los apóstoles, ese abigarramiento, que encontraríamos, estos son argumentos, de Panosky, ese abigarramiento, que encontraríamos, en el de Autún, no aparecería, en el de Notre Dame, es más, el, el principio, de clarificación, llegaría hasta, tal punto, que bueno, en esta imagen, no se ve, pero en, en la figura, de San Pedro, como en la parte, inferior, del final, de las arquivoltas, aparecen también, en las virtudes, San Pedro aparecería, sobre la, sobre la virtud, de la fortaleza, con lo cual, habría, un principio, de clarificación, pero también, habría como, un significado simbólico, en fin, todas estas, cosas son las que está diciendo, y entonces, en este sentido, claro, comparamos años, estamos, en el siglo XII, y en el siglo XIII, pues la de, la de principios, del siglo XII, pues es, mucho menos, clarificadora, y donde el principio, de manifestación, no se, no se cumpliría, nos pone más ejemplos, nos pone este, de Felipe I, de Francia, y dice, este es una, un ejemplo, que, que podíamos encontrar, según él, y estos son sus términos, in vitro, y dice, porque tenemos, las dos imágenes, pero una, del 1079, 1096, y otra de 1250, en esta, imagen, se ve, el mismo tema, pero la, el nivel de clarificación, incluso, de individuación, de cada uno, de los personajes, que aparecen, en el, en la miniatura, es, es mucho mayor, de hecho, aquí habría, un, un acto de, a ver, que se me fue, bueno, da lo mismo, veríamos, un acto, luego, en las clases sociales, del, de la, de la edad media, las dos iglesias, que se ven, en la parte superior, se verían, desde la misma perspectiva, no así, en esta otra parte, y aquí, en este dibujo de pluma, sería mucho más abigarrado, también, según el, según Panosky, ¿no? Panosky, viene a decir, que esta, que estas, imágenes, que encontramos en la miniatura, en la pintura, dice él, pues, son imágenes, donde se muestra la evolución, y como el triunfo, del principio de clarificación, estaba, más claro, en esta, en este periodo, bueno, esta sería la misma, en este caso, Enrique I, él nos pone dos límites, dice, bueno, pues, en el románico, el, la imagen de la iglesia románica, sea una iglesia, donde no hay, transparencia, ni desde el interior, ni desde el exterior, este sería el límite anterior, al gótico, al alto gótico, y en el, y al final del gótico, en, en otras iglesias, aparecería que, él dice, esta iglesia, que parece como un granero, desde el interior, es, no es determinada, y es mucho más, determinada, eh, desde el exterior, bueno, son las, las, los argumentos que, que utiliza él, no nos lo pone como topes, principio y final, del gótico, y entonces, pasa luego, a, a ver cada uno de estos requisitos, del principio de, de clarificación, dice, pues, en una iglesia, clásica, gótica, nos, ya tendríamos el requisito de totalidad, la iglesia aparece como un todo, desde alguna manera, el todo de la iglesia, nos, la catedral, nos remite, al interior, y el interior también nos remitiría al exterior, desde la fachada podemos leer el transepto, nos dice, por ejemplo, y nos pone Reims, como una de las, de las, más importantes, también nos pone Amiens, donde todo el, todo el sistema de engranaje de la arquitectura, nos darían la, la imagen de una totalidad, esta, estos son, algunos de los ejemplos, hay muchos más, no los pongo todos, compara, por ejemplo, la catedral de Amiens en planta, con las, con las distintas fases de Cluny, y entonces, frente a Cluny, donde aparecería la dispersión, y los ábsides darían lugar, distintos niveles de tejados, de techumbres, etcétera, donde habría, podríamos encontrar, crucería con arista, donde podríamos encontrar, eh, nave principal, pero, dos naves laterales, transeptos, que no se corresponden, que no, que no tienen tres naves, sino que tienen, pueden tener dos naves, y así sucesivamente, como en Cluny, estamos diciendo, frente, por ejemplo, a Amiens, donde aparecería la compacidad, y donde, cada una de las laterales, remitiría, a la central, la central remitiría, a las laterales, habría incluso, una suerte de división, de la iglesia, en tríadas, pues, nave, transepto, o sea, naves transepto, ábside, el ábside remitiría, también, al ábside, al deambulatorio, al coro, y se iría dividiendo, la iglesia, de tres, en tres partes, con remisiones constantes, de una a otras, todo en virtud, de una suerte, de totalidad, en la catedral, y esta totalidad, de esta forma, la iglesia, la catedral gótica, nos aparecería aquí, como una suerte de suma, y la suma, nos aparecería, como una arquitectónica, por ahí, iría, el argumento de él, estos sistemas, de totalidad, de totalidad, cuando se analizan, desde la perspectiva, desde la, desde esta totalidad, donde hay partes homólogas, de homología, de partes, y partes de partes, pues, en la que veríamos, que, los distintos, las columnas, corresponden todas, las columnas, en el caso, de algunos casos, no en todos los sitios, tenemos columnas, sino, también los pilares, se corresponderían, todos a la misma clase, las arcadas, se corresponderían, a la misma clase, lo mismo, que los artículos, o las cuaestio, se corresponderían, a la suma, en la misma clase, también pasaría, lo mismo, con las nervaduras, pasaría, lo mismo, con los triforios, y así sucesivamente, entonces, lo que vamos viendo, en el gótico, según, Panosky, en el gótico alto, sería, este sistema, de homología, de partes, y, ya finalmente, estas partes, hay un principio, que este es el, bueno, el principio, de remisión, de unas partes, a otras, en el que, Panosky dice, bueno, tiene que, que haber un principio, de deductividad, porque, para frenar, la posibilidad, de que, hubiese una subdivisión, constante, de partes, y que, el propio, Santo Tomás, pues por ejemplo, condenaba, y él recoge, una cita de Santo Tomás, y dice, es que la subdivisión, de partes, completamente gratuita, no tiene sentido, porque, el principio, de clarificación, tiene que ir referido, también a la verdad, es clarificación, de la verdad, y si no, la subdivisión, constante de partes, sería como, algo gratuito, de manera que, en las catedrales, encontraríamos, que tendría, que existir, también, un principio, que frenase, a ese principio, de multiplicación, o de subdivisión, continua, y ese, y ese principio, pues él, nos pone, por ejemplo, en la catedral de Amiens, lo que, lo que vemos aquí, es lo siguiente, que cuando, se, está construyendo, la catedral, y por ejemplo, tenemos ahí, en la parte izquierda, el pilar acantonado, que es un pilar cilíndrico, con cuatro pilares, según respondan, a los arcos, fajones, o a los arcos, formeros, o sea, esto no está enganchado, bien, entonces, los arcos, fajones, son los que, van transversales, en la nave lateral, y los arcos, formeros, son los que están, en la longitudinal, el pilar acantonado, es esta parte de aquí, es un pilar cilíndrico, los arcos, fajones, acabarían, descendiendo, por esta columna dosada, cilíndrica también, y los arcos, formeros, por esta, el problema, este está, aquí en detalle, el problema es, que, este respondería, arco, respondería, al arco, formero, y estos de aquí, que están, serían al arco, fajón, uno el de la central, y el otro el de la lateral, con que nos encontramos, con que de alguna manera, el principio de deductibilidad, no se cumpliría en esta, porque las diagonales, de las bóvedas de crucería, no tendrían su correspondiente, entonces, bueno, esto va a dar lugar, a una serie de discusiones, y pasaremos a verlo, en el siguiente, en el siguiente punto, vale, bien, otro mismo ejemplo, que este es el de Saint-Denis, y que, en el que ya, se ve como los arquitectos, para cumplir el principio, de deductibilidad, pues, resulta que, la, el pilar acantonado, se subdivide en más arquillos, de tal manera, que, en la sección del pilar, recoge tanto, las, los descuelgues de arquillos, que vienen de los arcos, formeros, como los descuelgues, que vienen de los arcos, fajones, y de los arcos longitudinales, de las nervaduras longitudinales, haciendo que, coincidan todos, en este, pilar acantonado, este, principio, es el principio de deductibilidad, ¿por qué es principio de deductibilidad? porque, del propio pilar, estamos deduciendo, toda la nervadura, y toda la armadura, del gótico, toda la armadura, de la nave, y al revés, de la nave, tenemos que deducir también, toda la armadura, ese es, ahora estamos con los argumentos de, con los argumentos de Panoski, en este, en este libro, ¿no? Bien, pero es, pero no es suficiente, porque esto, atañe al cuerpo, es decir, atañe, a la estructura, a la apariencia de la estructura, y entonces, él dice, bueno, tiene que, bueno, esto que tenemos aquí, es porque, él discute, en este contexto, de si, este principio de deductibilidad, es verdad, o no, está en lo correcto, o no, pues, discute, bueno, pues, estas nervaduras, no siempre tienen función, y muchas veces, este tipo de nervaduras, de las, de las bóvedas góticas, a veces, la función no es sustentar, también tienen, son ilusión, utiliza el término, función, ilusión, estamos aquí, si nos percibimos, estamos aquí en un, y es la solución que va a dar Panofsky, en un tratamiento, según un esquema metamérico, de la idea de base superestructura, la idea es, qué es lo que determina, para que nos entendamos, qué es lo que determina, que las arquerías tengan la disposición, y apariencia que tienen en una catedral, y habría un sector de historiadores del arte, que dirían, lo que determina que estas apariencias sean así, es una cuestión puramente de corazón, interpretativa, diría Frankel, de textura, sería una cuestión puramente de textura, y habría otros, como Leduc, por ejemplo, que dirían, no, es una cuestión funcional, porque tienen un valor, estático, es la estática de la catedral, quienes defienden, que tiene un valor estático, estarían, estarían, asociándose, a una idea, de la infraestructura, como, explicación, de todo el complejo de la catedral, quienes, están, hablando de la catedral, como puro ilusionismo, y pura decoración, pues estarían, asociándose, a una idea, de que las, sobreestructuras, las superestructuras, también, determinan la apariencia, de la catedral, hay que, yo esto no lo he estudiado, pero, al leerlo, y al estar trabajando en ello, me ha llamado la atención, que curiosamente, estas discusiones, que ya datan del siglo XIX, por supuesto, no se, no están determinadas, por el momento político, pero curiosamente, estas cosas, se rescatan, cuando Panosky va a América, en mil ochocientos, en mil novecientos, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, y cuando estamos entrando, en la guerra fría, son cuestiones, que se están discutiendo, y que se están poniendo, justamente cuando, cuando, en el propio, cuando entre los propios comunistas, y en el propio seno, del materialismo dialéctico, pues se están discutiendo, estas cuestiones, de estructura e infraestructura, o sobreestructura y base, etcétera, bien, él pone los ejemplos, él pone ejemplos, después de la primera guerra mundial, algunas iglesias, destruidas, mantuvieron la carcasa, a pesar de no tener, las nervaduras, y dice, pero bueno, no durarían mucho más, y él busca, una solución intermedia, esa solución intermedia, es decir, en algunos momentos, hay, función estática, y en algunos otros momentos, hay función solamente decorativa, y pone muchos ejemplos, pone ejemplos, pues dice, los arbotantes, tienen una función estática, pero también decorativa, los chapiteles, que van, para, encima de cada arbotante, para evitar que las fuerzas de, que presionan, desde las naves centrales, la deen, totalmente, la catedral, hacia uno de los lados, y se fracture, pues se pone el chapitel, pero a la vez el chapitel puede ir, los pináculos estos que van ahí, pues pueden ir decorando, en el fondo, la solución que está buscando aquí, Panosky, ya es una, es una solución que, como mejor se entiende, a mi juicio, no es un, es, es, a través de la dialéctica, entre la base y la superestructura, que aquí se, sustituye por, ilusionismo y estática, y que, eh, él busca en ello, un esquema de tipo, que desde el materialismo filosófico, llamaríamos, un esquema de conexión metamérica, porque se toman las partes, en su totalidad, y él no, 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 no reduce las partes, a cada uno de sus elementos, sino que dice, bueno, unas veces, es un principio, un esquema metamérico de articulación, unas veces, es decoración, otras veces, es estructura, bien, no es lo más importante, comento esto de pasada, pero no es lo más importante, en el desarrollo de la, de la argumentación de Panosky, ¿no? De hecho, por ejemplo, ponen, nos ponen un ejemplo, no he podido encontrar uno más, mejor de la catedral de Durkham, pero este esquema sirve, para decir, por ejemplo, dice aquí, mientras que el arbotante, se refiere a este arbotante, que va bajo la techumbre, este arbotante bajo la techumbre, no manifiesta nada, porque está bajo la techumbre, y no se ve, sin embargo, está funcionando, está funcionando como, como fuerza estática, para mantener, la nave central, en el caso de otras, pues el arbotante, sale afuera, y se decora con arquillos, e incluso, se representan relieves, con arbotantes, y pone varios ejemplos, de relieves con, con arbotantes, que no tienen una función, estática, pero que tienen una función decorativa, etcétera, bien, todas estas cosas, las va discutiendo, las va discutiendo él, a la hora de presentarnos, el principio de manifestación, que es lo que no, tenemos que perder, como un principio, que responde a una suerte, de desglosamiento, del hábito mental, como la primera modulación, del hábito mental, que es el modus operandi, de la, de la escolástica, digamos, aplicado a la, a la, arquitectura, bien, lo que ocurre, es que dice, bueno, y, y ese principio no es suficiente, necesitamos otro principio, y entonces, nos comenta lo siguiente, dice, en la edad media, pues, el libro más importante, son, el libro más importante, porque trata de la verdad, trata de la unidad de la verdad, y la unidad de la verdad está en Dios, pues, es la Biblia, y ese libro, es un libro que, donde encontramos la verdad, y que tiene argumentos intrínsecos, después están los padres de la iglesia, que pueden darnos argumentos intrínsecos, pero meramente, también probables, y luego después están, otro tipo de filósofos, etcétera, que nos dan argumentos meramente probables, y totalmente extrínsecos, ¿no? Y a lo largo de toda la edad media, hemos visto que, que, entre algunos padres de la iglesia, y entre algunas de las afirmaciones, pues, lo que ocurre es, que existen contradicciones, y esas contradicciones, hay que, intentar salvarlas, son contradicciones que, que se están ejerciendo, y entonces, dice, la escolástica, consistiría, en, dar una explicación, de, cómo esas contradicciones, se reconcilian, no hay tales contradicciones, es, buscar, el encaje, y entonces, dice, bueno, esto se vería también, en las, en las catedrales, que, las catedrales, las primeras catedrales, pues, tienen una planta, que parece que entra en contradicción, con lo que, después va a ser el gótico clásico, que no sigue un, que no sigue una línea, constante, y continua, sino que, y emplea, y esto también me llama la atención, y por eso he hablado antes de la guerra fría, me llama la atención, porque dice, es como si diesen, dos pasos hacia adelante, y uno hacia detrás, ¿no? Es que está utilizando también un, un vocabulario, que, que, que nos es conocido, ¿no? Entonces, nos, bueno, pues habla de la catedral de Laón, y dice cómo tenía más torres, cómo se separan de los modelos, que vimos antes, el modelo de Amiens, era un modelo, que él dice, que busca una armonía, entre la, planta central, y la planta basilical, mientras que, otros modelos, como los que pone, como la de Sens, como la de Laón, pues, encuentran otro sistema, ¿no? Mientras que la de Amiens, sería, diríamos, el modelo clásico, y dice, antes de llegar a Amiens, pues han pasado muchas cosas, y esas cosas que han pasado, son por la siguiente razón, porque, los arquitectos, del románico, o incluso, de los primeros momentos del gótico, son a los arquitectos del gótico clásico, lo que, los padres de la iglesia, o algunos pasajes bíblicos, son a los escolásticos, parece que hay contradicciones, y hay que reconciliar, por lo tanto, el otro principio, que está funcionando, en la escolástica, pues por ejemplo, en los alzados, ¿no? Entre, dividir la catedral en cuatro tramos, y en la fase final, de tres tramos, donde desaparecen, las tribunas, y solamente quedan las arcadas, el triforio y el claristorio, como en este caso de aquí, pues, hasta llegar a la fase final, nos encontramos, esta especie de curso, de la arquitectura, no dice, panosquilo de curso, pero nosotros vemos, que está hablando del curso, de la arquitectura, y entonces, llama esto, el principio de concordantia, dice, es la aceptación, y reconciliación final, de posibilidades contradictorias, ¿cómo se formula, por primera vez, esto en la escolástica? Es el signo, de Abelardo, donde se contraponen, a distintas, figuras, o a distintos pasajes, de la Biblia, o de los padres, de la iglesia, y dice, bueno, pues, pues, Abelardo, llega a contraponer, 28 paradojas, esto, 158 paradojas, el mismo, Roger Bacon, dice, que el método, tiene que ser, la división, con los dialécticos, las consonancias rítmicas, como los gramáticos, o las armonizaciones, forzadas, de los juristas, pero al final, el método, que va a quedar, es el método, del bideturquoz, sed contra, y responde, Odiquendun, y este es el método, y este método, de los escolásticos, nos dice Panosky, es el mismo método, el mismo método, y luego va a dar, va a dar pruebas, a su juicio, va a dar pruebas, es el mismo método, que tienen los, arquitectos, y como se puede ver, y entonces, coge, cuatro partes, diríamos, cuatro fragmentos, de la, de la, totalidad arquitectónica, y, y esos fragmentos, son el rosetón, de la fachada occidental, de la, de la portada, de la catedral, la organización del muro bajo el claristorio, y la conformación de los pilares, que ya hemos ido adelantando antes, entonces, nos comenta, bueno, pues el primer modelo, el primer sikh, al non, es, Saint-Denis, de suger, es el primer sikh, al non, ¿cuál es el, el, el sikh, o el non, aquí, pues es el, el rosetón, el, en una iglesia, donde todos son ventanales, en la fachada occidental, nos, de repente, nos pone un, un círculo, y, ¿por qué esto es un, un sikh, o un non, al sikh, que existía? Dice, pues esto es, una paradoja, primero, porque el círculo, rompe el esquema, de las, de los ventanales, segundo, porque es muy fácil, de conseguir, muy difícil, el conseguir su cuadratura, porque entra en contradicción, con las partes, internas de la catedral, con la estructura, como está dividida, si es demasiado grande, pues se ven las naves, desde dentro, se ven las naves, hacia afuera, si es demasiado pequeño, queda como un óculo, sin más, y entonces, pierde todo, pierde todo el sentido, y, además, el círculo, por sí mismo, tiene como una entidad, independiente, y nos da como, contraprueba, el hecho de que, el, el rosetón, no habría triunfado, ni en Gran Bretaña, ni en las partes, más norteñas de Europa, y sin embargo, si habría triunfado, en Italia, etcétera, en el sur de Europa, si habría triunfado, porque tenía como una, especie de prosapia, más clásica, y entonces, era como mucho más aceptado, en, en Italia, etcétera, ¿no? Bien, y dice, ¿y cómo fue, cómo fue evolucionando esto? Pues, evolucionaría de la siguiente manera, uno de los, uno de los, más logrados, por ejemplo, sería, el de Notre Dame, ¿y qué pasa con el de Notre Dame? Dice, bueno, porque aquí el arquitecto hace trampa, para evitar la tensión, porque Notre Dame tiene, cinco naves, sin embargo, la fachada de Notre Dame, tiene tres naves, lo que hizo entonces, el arquitecto fue, de alguna manera, camuflar esa dialéctica, porque, esta, la resolución final, acaba como muy armónica, pero, a base de, ocultar, lo que está, lo que está detrás, que son la nave central, y cuatro laterales, dos y dos, entonces, esa sería, una manera, de presentar, un responde o dikendun, al sic, o al don, de, del sugar, ¿no?, del abad sugar, en el caso, de la catedral, de Amies, pues, pasaría lo mismo, se logra, se logra, un rosetón radiante, pero, a base de poner, dos, zonas, horizontales, para, buscarle sitio, para que no desentone, con el resto de la catedral, y en el caso, de la catedral de la ON, lo mismo, porque, para poder, encajar, el rosetón, en esta parte, tiene que romper, los contrafuertes, que venían, desde abajo, y hacer que los contrafuertes, en esta parte, estén más próximos, y esto lo oculta después, poniendo, lo que él llama, pues eso, la hoja de parra, de la portada, para disimularlo, entonces, cuando se logra, el verdadero, la verdadera reconciliación, cuando, bueno, esta catedral, no existe, porque ha sido destruida, dice, cuando, el responde Odiquendun, finalmente, lo que consigue es, engastar, el rosetón, en el propio arco de medio punto, ¿por qué? porque aquí aparecería, el sig del arco de medio punto, el non, del rosetón, y tampoco rompería con el esquema general, porque lo que se continúa en la parte inferior, de la fachada central, de la portada oeste, es, otro sistema de vidrieras, según Panosky, esta sería una consecución, con relación a la fachada, bien, el otro punto es el de las arcadas, el claristorio y las tribunas, dice, bueno, pues, las soluciones que se daban, era un sig y un non, de la siguiente forma, en las primeras, o en una solución era, después de las arcadas, colocar una faja de arquillos, esto tenía un problema, que daba demasiada horizontalidad, y el gótico lo que persigue, es la verticalidad, y esta otra, es una solución, que sube en altura, lo que ocurre, que rompería con este sistema decorativo, a lo largo de la historia del gótico, se irían dando varias soluciones, y todas estas soluciones, lo que persiguen, era buscar una situación armónica, entre una visión interna de la catedral, completamente horizontalizada, por ese sistema de faja de arquillos, o una visión, completamente verticalizada, esto se logra de muchas maneras, hasta llegar a una solución final, pues, por ejemplo, la que tenemos en Reims, que hasta, Vilar de Honecur, pues, reconocería, porque si nos fijamos, estas columnas de aquí, serían mucho más estrechas que la central, que haría que nuestra vista continuase, con la división del claristorio, por este claristorio de Himezao, que aparece aquí, y entonces, le haría una continuidad vertical, manteniendo el triforio, estas ventanas ciegas, hacia el exterior, y que el propio Vidal de Honecur, habría reconocido, al representar esta columna, en un dibujo, de una forma más gruesa, que el resto de las, que el resto de las columnas, que aparecen en este esquema, por lo tanto, desde una perspectiva, en términos nuestros, lo que nos está diciendo Panofsky, aquí es esto, lo que yo estoy diciendo, no es una cuestión, puramente etique, de alguien que esté extraño a la cultura, sino a la cultura gótica, sino que los propios arquitectos del gótico, están reconociendo de mí, lo que yo estoy diciendo, que están haciendo, eso es lo que está diciendo él, por lo tanto, el argumento de Panofsky, aunque parece un argumento, de un historiador del arte, es un argumento filosófico, volvemos a hacer otra vez, hincapié en esta idea, bueno, estas soluciones armónicas, se encontrarían posteriormente, en otras como Amiens, etcétera, bien, y el último punto, sería el punto de la, el punto del pilar acantonado, el pilar acantonado, ya decimos, es una, es un pilar cilíndrico, con adosamientos, también cilíndricos, cuatro o más, incluso hasta ya llegar, a lo que se conoce como, el pilar, fasciculado, que ya son todo, nerviaciones, que van bajando, que se yo, ejemplo, en la catedral de Astorga, el pilar fasciculado, al final da una sección, como polilobulada, mientras que, bueno, el pilar acantonado, da la sección que vimos antes, el problema con el que se encuentra el pilar, es el siguiente, que si nosotros, queremos dar continuidad de verticalidad, en la parte final, del pilar circular, de una columna, pues resulta que nos, que nos tenemos que frenar, el, la nervia, la nervadura que baja por aquí, y, poner un capitel, y empezar otra vez con una base, eso rompe la verticalidad, continua, la continuidad en la verticalidad, ¿no? Algunos, como chartres, darían esta solución, vemos aquí el detalle, para que no se rompiese, a la columna central, que es la que corresponde, con el arco fajón, pues, le quitarían el capitel, y la harían, más continua, esa sería una solución, hay otras soluciones, que sería, por ejemplo, y aquí hay, cierta trampa que vamos a ver ahora, que sería, buscar, una armonización, entre todo el pilar, de tal manera que, habría que hacer trampa, por la siguiente razón, porque lo que marca, como tiene que ser, el tamaño del capitel, es el pilar, entonces, el grosor del pilar, el diámetro, por decirlo así, el diámetro del pilar, nos pide aquí, un capitel más grande, pero el diámetro, de esta columnilla dosada, no pide un capitel más grande, pide que un capitel, que venga hasta aquí, lo que ocurre, que para hacer la armónica, con el conjunto, tienen que poner, sobreponer a un capitel, otro capitel, esta sería una de las soluciones, que se consiguen, claro, efectivamente, esta es una de las soluciones, pero, él dice, este es un non, que, se continuaría, en otros casos, con la solución, como la de Chartres, en este caso, sería la catedral de Amiens, que vemos como, prescinde del, prescinde totalmente, del capitel, y hace que la continuidad, se mantenga, incluso, haciendo una alusión, a la horizontalidad, se mantiene esta, esta decoración, de guirnaldas, en, en la parte inferior, del triforio, y, dice, la solución, más correcta, la encontraríamos aquí, en la catedral de Colonia, en la catedral de Colonia, ya habría, el pilar acantonado, logrado, esa especie de concordantia, y nos encontraríamos, con que tanto, los arcos, formeros, como los arcos, fajones, como, las columnillas, que vienen de las diagonales, de las diagonales, como las otras columnillas, que vienen de los formeros, acaben todos encajando, dando lugar al arco, dando lugar a este pilar, fasciculado, que armoniza todas estas situaciones, y nos, si volviésemos ahora, al principio de manifestatio, y al requisito de, de deductibilidad, veríamos en la catedral de Colonia, como el principio de deductibilidad, se correspondería aquí, en la sección, estaríamos viendo, todo la, todo el entramado, de las nervaduras, aunque él dice, bueno, a costa, de salirse el pilar fasciculado, del eje, que separa las naves, del eje de las arcadas, porque efectivamente, lo desborda, bien, y nos comenta, y que esto es así, se demuestra, en que, en el propio álbum de Bilar, de Honekur, asistimos, a una discusión, donde el arquitecto, nos aparece como, como filósofo, se ve, una discusión, entre dos, entre dos arquitectos, buscando una solución final, y la cuestión, es que, el, 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 el álbum, recoge esto, como si fuesen, una disputa, como si fuese una disputa, no como si fuese, un, coloqui, ni como si fuese, un deliberare, sino como si fuese, una disputación, entonces, esto, también lo reinterpreta, Panosky, de la siguiente manera, dice, no solo soy yo etic, quien está atribuyendo, a los, hombres del gótico, emic, sino que, ellos emic, también están hablando, de disputaciones, podían hablar de deliberare, o podían hablar de coloqui, pero no, en los propios, arquitectos, están hablando, en ese sentido, y por eso, y vuelvo a, releo otra vez, vuelvo a leer, lo que decíamos, y dice, y mientras las capillas cuadradas, están abovedadas, por separado, se refiere a estas capillas cuadradas, están abovedadas, por separado, como era usual, las semicirculares, lo están, junto a los sectores adyacentes, del deambulatorio exterior, bajo una pieza clave, igual que en su asón, y sus derivados, aquí vemos, como la dialéctica escolástica, ha conducido, al pensamiento arquitectónico, hasta un punto, donde casi, ha dejado, de ser arquitectura, bueno, pues esto, hasta aquí, sería la, reexposición, o la paráfrasis, de lo que, nos está diciendo, Panofsky, y lo que, lo que tenemos que hacer nosotros, ahora es, entrar en el análisis filosófico, porque hasta ahora, simplemente, se trata de responder, de la mejor manera, que he sabido, esto, está, bien, la primera, la primera, cuestión, es que, en la comparación, de estos dos artículos, pues, claro, parece que, parece lo siguiente, bueno, eso es, Bideturkouz, ¿no? Parece que, que estamos, asistiendo, y se podría decir, perfectamente, que Marcelino, está exponiendo, a un historiador del arte, desde los criterios, de la historia, de la filosofía, o de la filosofía, y que, no es posible, encajar estas cosas, que, por lo tanto, estamos pidiendo, el principio, pero, la cuestión, es distinta, porque, como hemos visto, y ya me he encargado, de ir diciéndolo, en la paráfrasis, pues, realmente, no estamos, tratando, por un lado, de historia del arte, y juntándolo, para ponerlo, en dos columnas, ¿no?, paralelas, de historia de la filosofía, sino que, aquí estamos tratando, y es a donde yo quiero llegar, estamos tratando, de una serie, de conceptos, de arte, que se están envolviendo, con una serie, de ideas filosóficas, y esto es, porque nos aparecen, ya, pues, la idea de totalidad, nos aparece, la idea de dialéctica, nos aparece, la idea de división, y así sucesivamente, y por lo tanto, en el camino, en el que estamos, está, es necesario tener, esta, en cuenta, estas cosas, porque la, efectivamente, la historia del arte, podría responder, a los requisitos, de una ciencia, de una categoría, de una categoría histórica, con un campo, muy delimitado, etcétera, pero, las categorías históricas, en la medida, en que empiezan, a desarrollar, en su torbellino, una serie, de conceptos, estos conceptos, empiezan, a coincidir, o a no coincidir, a no armonizar, con otros conceptos, y se hace necesario, establecer, una serie, de ideas, Panosky, y esto es, lo que Mik, él, no atiende, a nuestro juicio, no atiende, Panosky, aquí no se da cuenta, y este no darse cuenta, no es un darse cuenta, subjetivo, es un darse cuenta, objetivo, no se da cuenta, porque no tiene, el instrumental, para poder darse cuenta, de que estas ideas, filosóficas, tal como las entendemos, del materialismo filosófico, no, no están separadas, de los conceptos científicos, sino que se están envolviendo, y que forman parte, diríamos, al fragor, de la batalla, es decir, para decirlo, con unas palabras, de bueno, hice, que está, se estarían dando, inmedias res, como resultado, de los desajustes, y contradicciones, entre los contenidos, y partes, del mundo, según los diferentes contextos, bien, ahora, lo que, lo que tenemos que ver es, cómo abordar esto, y me parece que la, la cuestión es, partir de lo siguiente, de un análisis, en términos, de la cuestión del nombre, si miramos el libro de Panosky, se titula, la arquitectura gótica, y la escolástica, y, en principio, este, este título, es muy específico, porque parece que está tratando, de una cosa muy concreta, de la arquitectura, de un periodo determinado, y de la arquitectura, aunque ya hemos visto, que Panosky, en la argumentación, pues, se va a las artes plásticas, se va a la pintura, se va a la escultura, etc., y, ya está hablando también, de la escolástica, no de cualquier filosofía, sino de la filosofía escolástica, de la filosofía medieval, de la alta escolástica, y de la época del alto gótico, por lo tanto, parece que el título, nos sugiere, una extensión, específica, mientras que, el artículo, de Gustavo Bueno, se titula, arquitectura, y filosofía, sin más, y entonces, en este sentido, diríamos, que es como mucho más genérico, cosa que no es así, porque los términos, para categorizar esto, irían por otra parte, y luego veremos, como el de Panofsky, responde a, un criterio más lisológico, mientras que, el de Bueno, responde a un criterio más morfológico, etc., bien, entonces, parecería que no, que no, transcurren por estas, por estos, caminos, por estos vericuetos, sin embargo, a la hora de, de, claro, parece que como no coinciden, como uno es más abstracto, y el otro es mucho más concreto, que no vamos a tener criterios, para ellos, pero, resulta que, que la cosa, no es así, porque, a pesar de los, de los, temas, que enfoca Panofsky, cuando uno lee, el artículo de Bueno, podemos ver que, en el, en los, que Panofsky, discurre, por los mismos, criterios, que está, esbozando Bueno, en el, en el libro, en el artículo, arquitectura y filosofía, es decir, que, a pesar de que parece, uno que es muy específico, y el otro que es muy genérico, las cosas no, no son así, es más, el, el vocabulario, los términos, los, las, las operaciones, que está realizando, Panofsky, son de unas operaciones, que se mueven, a la misma escala, de aquellas operaciones, de las que nos está, hablando Gustavo Bueno, y por eso podemos, podemos, enfocar los dos, de ese mismo artículo, bien, eh, para esto, para, vamos a hacer, dos tipos de crítica, al, al, al opúsculo de Panofsky, una crítica, general, y una crítica, más específica, la crítica, a, afecta, al, a la, a la idea, de filosofía, en general, y la crítica, más específica, afecta, a la, a la idea, de las relaciones, entre la arquitectura, y la filosofía, vale, entonces, eh, en el caso, de la, de la crítica, más específica, tendríamos que ver, eh, a qué tipo de filosofía, nos está respondiendo, Panofsky, qué tipo de filosofía, cómo insertarlo, qué filosofía, es la que hace, eh, la que se está haciendo, en arquitectura gótica, y escolástica, a nuestro juicio, nos parece, que el concepto, más aproximado, para calificar, el tipo de filosofía, que está haciendo Panofsky, eh, la filosofía, implantada, es un tipo de filosofía, implantada, eh, implantada, según el modo adjetivo, y para lo que nos basamos en ello, es, en la siguiente cuestión, en principio, es una filosofía implantada, y de forma adjetiva, y por supuesto, no una filosofía exenta, no una filosofía exenta, ni una filosofía exenta, en sentido, eh, sustantivo, podríamos pensar, que porque Panofsky, está hablando, de la filosofía, escolástica, y que nos está hablando, de una concepción, de la filosofía, como filosofía perenne, etcétera, nos está hablando, para, eh, para relacionarla, con la, con la arquitectura, podríamos pensar, que esta es la postura, en la que está él, o incluso, podríamos pensar esto, podríamos pensar, que está, eh, que está viendo, una filosofía, de alguna manera, sustantiva, la filosofía escolástica, que está siendo sustantiva, y, y esto, no, no, no tendríamos por qué, rechazarlo de plano, eh, y a la vez implantada, es decir, la filosofía escolástica, podríamos decir, está aquí, está implantándose en la arquitectura, porque si, a través de su, de su modus operandi, se estaría implantando en la arquitectura, pero bueno, las cosas no son así, es, Panofsky está aquí actuando, y esto, es, hay que verlo de esta, de esta, de esta especie, está aquí actuando, como un historiador, está aquí actuando, como diría, Manuel Sacristán, como un especialista, de una ciencia, que al final de su, carrera, eh, específica, de su carrera categorial, reflexiona, sobre, las consideraciones, que tenga que hacer, en torno a la escolástica, y a la arquitectura, y por lo tanto, no es una filosofía, que necesite, que tenga sustantividad, porque la sustantividad, en cuanto historiador, esto es todo ejercicio, en cuanto, en cuanto historiador, es una, es, es, no existe aquí, no es una sustantividad filosófica, porque él, lo que está haciendo, es en cuanto historiador, de una manera adjetiva, a su labor, y es el tipo de filosofía, que está haciendo, y por qué decimos esto, pues porque está empleando, conceptos característicos, de los historiadores, el hábito mental, está empleando, el concepto, de, eh, voluntad artística, en el texto, nos está empleando, el concepto de, historia de las mentalidades, y este tipo, de reflexiones, que está realizando, lo realiza, no, como, el sujeto, filósofo, que, ejerce una filosofía, de tipo, sustantivo, implantada, pero sustantiva, crítica, no, sino que lo está haciendo, en tanto que historiador, y esta es, yo veo en Panofsky, al, al, sujeto, historiador, que está, que está predicando, Manuel Sacristán, es decir, el, la filosofía, no es un saber sustantivo, es un saber adjetivo, que hay que llevar, a cada una de las facultades, y en la facultad, de historia del arte, tendrá que haber, una persona, que conociendo, sustantivamente, su ciencia, pueda hacer reflexiones, adjetivas, a esta sustantividad científica, y esto es, desde, desde mi punto de vista, lo que, lo que estaría haciendo aquí Panofsky, por supuesto, esta filosofía, adjetiva, es una filosofía, alambicada, pero sigue siendo una filosofía, sucedánea, espontánea, del científico, y no es una filosofía, centrada, y esta, es la, la cuestión, que nos lleva directamente, a Gustavo Bueno, porque la filosofía, la filosofía, que hace Gustavo Bueno, al hablar de arquitectura, y filosofía, en este punto, es una filosofía, que se centra, en el tema, de la arquitectura, con toda la armadura, del materialismo filosófico, pero no porque esta filosofía, dependa de los conocimientos del historiador, sino porque, porque encuentra que en la filosofía, que en la arquitectura, se pueden dar, el entrecruzamiento, de una serie de ideas, que la atraviesan, y que hay que, y que hay que delimitar, y por eso, aparece como una filosofía centrada, tal como, tal como lo entiendo yo, de tal manera que, la, la, desde esta perspectiva, la, la perspectiva de Panos, que valga la redundancia, pues es una perspectiva, más positivista, que pretende, buscar, en los ejemplos, que nos está poniendo, la demostración positivista, positiva, pero positivista, de lo que está haciendo, casi como si fuese una ciencia, casi como, como si estuviese demostrando una ciencia, mientras que, el argumento, de Gustavo Bueno, no está persiguiendo, consiguiendo hacer ninguna ciencia, de la arquitectura, sino que está buscando, los encajes y concatenaciones, de determinados conceptos, o las, las disarmonías entre ellos, para, para configurar una serie de ideas, como luego veremos, y esto, es muy importante, porque nos va a permitir ver, cómo, a través, o a partir de la, de la, del sistema filosófico, de los argumentos, que nos da Gustavo Bueno, a ver, no se trata, de rechazar aquí, a Panosky, cuidado, Panosky, era un historiador del arte, de mucha envergadura, como para rechazar aquí, a Panosky, se trata de ver, hasta qué punto, los argumentos de Panosky, pueden, desde la perspectiva, de la filosofía, de Gustavo Bueno, podemos reconocerle, a Panosky, determinados puntos, que está recorriendo, en esa filosofía, reconocer esos puntos, lo que significa, que reconocemos esos puntos, estamos refutando, para incorporarlos, y eso es, de lo que se, de lo que tratamos, de ver, bien, pues por aquí irían, el tipo de filosofía, que estaría haciendo él, la otra cuestión importante, y general, es la siguiente, antes nos fijamos, en que, hablaba de paralelismos, hablaba de paralelismos, entre la escolástica, y el gótico, pero, si se han fijado, prácticamente, las, las, las distintas cuadrículas, donde he puesto, los paralelismos, están extraídos, del, del documento de Panosky, prácticamente, al pie de la letra, quiere decir, que esos paralelismos, son paralelismos, que nos pone Panosky, como una petición, de principio, porque los está señalando, con el dedo, sin, ni más, ni menos, con un poco, de, de perspicacia, vemos, que dice, aquí hay unos paralelismos, y por qué hay unos paralelismos, porque nos está poniendo, la regla cronológica, el cronómetro, y dice, aquí hay un paralelismo, entre, entre la alta escolástica, y el alto gótico, que coinciden, en el siglo XII, o en el siglo XIII, pero, porque nos lo estás diciendo tú, que coinciden, pero no, eso, eso no son, analogías intrínsecas, entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Desde, la perspectiva que nosotros estamos manejando, estamos viendo, un sutil ejercicio, de una historia, de la filosofía, filológica, eso es lo que está funcionando aquí, a mi juicio, es lo que está funcionando, no, ¿por qué? Porque un sistema, que estuviese hecho, desde una perspectiva, de la historia, de la filosofía, filosófica, tendría que desbordar, la propia categorización, que hacen los historiadores, de alta escolástica, etcétera, etcétera, porque tendrían que existir, para que hubiese unidad intrínseca, tendrían que existir, una serie de ideas cardinales, cuya conjugación, nos diese lugar, a la periodización, de la edad media, y esas verlas en el gótico, si es que se pueden ver, si es que, si es que, la figura, por ejemplo, del materialismo filosófico, las materialidades, del tercer género de materialidad, o la materia trascendental, o el ego trascendental, existen, somos capaces de verlas, como por ejemplo, así está viendo bueno, en arquitectura y filosofía, el que no es arquitectónico, que luego explicaremos un poquitín, como una materia terciogenérica, y entonces, si esto no es así, desde nuestra perspectiva, lo que vemos aquí, es un historiador positivista, que efectivamente, va a los hechos, pero porque, hay una manera, acaso poco, que desvelamos nosotros, en el análisis, pero que pasamos por encima de ella, y que es una concepción, filológica, de la filosofía, tal como nos enseñan, los historiadores, y los textos, y los propios, y que se mantiene, en parámetros, y que se mantiene, en parámetros, pero es que, y claro, podríamos decir, bueno, y por qué exigimos esto a Panosky, pues por lo que hemos dicho antes, porque Panosky, no está aquí, como historiador del arte, Panosky, está utilizando ideas, está utilizando la idea, de hábito mental, que ya, pues, es dura de entender, ¿no?, y está utilizando, está atribuyendo, el modus operandi, de la escolástica, y está manejando, la idea de totalidad, que cuidado, atención, no, 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 no rechazamos, que esta es la cuestión, que hay que incorporar, la idea de totalidad, incluso hay que, incorporar, la idea de partes, de homología, de partes y partes, de partes, pero hay que incorporarla, de una manera esencial, no de una manera adventicia, no, no haciendo una filosofía, diremos luego, mural, no haciendo una filosofía, mural de la arquitectura gótica, sino haciendo otro tipo, de filosofía, que ya veremos, bien, pues esta sería, de alguna manera, lo que, lo que nosotros entendemos, que pasa, desde una perspectiva general, la primera crítica, que le hacemos es, ya recapitulando esta parte, es, una, filosofía, implantada, adjetiva, una filosofía, no centrada, por lo tanto, no sustantiva, frente a esto, se opondría, a la filosofía crítica, del materialismo filosófico, y una, concepción, de la historia, de la filosofía, filológica, que estarían funcionando aquí, en el caso de, como crítica general, bien, bueno, esto, vamos a ver si, bueno, ahora, claro, tenemos que explicar lo siguiente, esto, a ver, ¿qué hora es? Bien, tenemos que explicar lo siguiente, que es, eh, para poder, para poder comparar, sin posibilidad de acusación, a quien expone, de que está, pues, haciendo trampa, tenemos que demostrar, de alguna manera, de alguna manera, que, el plano de la comparación, es el mismo, el problema que, tenemos aquí, es que el plano de la, que el plano de la comparación, nos lo levanta Gustavo Bueno, en el andamiaje, que decíamos antes, pero es que, sin este andamiaje, es imposible decir nada, ¿no? ¿A qué me refiero, con el andamiaje? pues, porque hay que entender, que la, que arquitectura, y filosofía, hay que entenderlas, como clases lógicas, desde un punto de vista, extensional, y desde un punto de vista, intencional, y, cuando se entienden así, entonces, veríamos como, Panosky, está ejerciendo, una extensión determinada, de la arquitectura, y una intención determinada, de la arquitectura, y como, Gustavo Bueno, plantea una extensión determinada, y una intención determinada, y una vez, que los dos, están puestos, desde, en esta perspectiva lógica, la comparación, es posible, y entonces, podremos, podremos ver como, los argumentos de Panosky, circulan, o sea, o desde la perspectiva de Gustavo Bueno, podemos dar cuenta perfectamente, de los argumentos, de Panosky, Gustavo Bueno dice, efectivamente, eh, todas aquellas, cosas, y, y dice, cuando hablamos de arquitectura, no podemos, y esto se lo hace Panosky, claro, cuando, cuando hablamos de arquitectura, no podemos reducir arquitectura, a la escuela de arquitectura, ni a la facultad de historia del arte, porque esto es una manera de sustantificarlo, sustantificarlo, por la circunscripción que requiere, facultad de historia del arte, o escuela de arquitectura, ni tampoco, a filosofía, porque hacemos también aquí, una circunscripción, que sustantifica, a fin de evitar esta sustantificación, arquitectura, ¿de qué trata la arquitectura? pues arquitectura trata, de, de, de sillares, de una serie de instituciones, y de cosas, que tienen que ver con mover, masas sólidas, y a esas, y ese tipo de cosas, es, la extensión, por decirlo de alguna manera, de la, de la arquitectura, y, eh, en el caso de Panosky, entonces esto encaja perfectamente, porque efectivamente, Panosky nos está hablando, pues nos está hablando de arcos, nos está hablando de, de ventanas, de triforios, que son, partes fraccionarias, de un todo que es la catedral, y entonces empiezan a ser cosas de la arquitectura, desde una perspectiva extensional, y lo mismo, pasaría desde una perspectiva intencional, de que nos, que dice bueno que es la perspectiva intencional, una, a ver, en una, definición de un conjunto, de manera muy simple, y como se enseñaba, a los, a los niños, en la, en la, en las matemáticas que me enseñaron a mí, cuando tenía 16 años, ¿no? Decíamos un, un conjunto se define por intención y por extensión, se define por extensión, por ejemplo, cuando decimos, eh, tiene tres elementos, este, 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 y este, es decir, recorrer todo su universo, y se define por intención cuando, o por comprensión, cuando decimos, el conjunto de los triángulos rojos, y si ese conjunto de los triángulos rojos, tiene siete triángulos rojos dibujados, bueno, se explicaba así, ¿no? Por lo tanto, la extensión, pero, ¿cuál es la intención de la arquitectura? Pues la intención de la arquitectura, o sea, bueno, no se aparta, no se aparta, ni un milímetro, del ámbito de la arquitectura, acude a Alberti, al arquitecto, a León Batista Alberti, al arquitecto del 480, y entonces dice, pues, ¿cómo define, cómo define Alberti, qué, qué es la arquitectura? Pues es, las operaciones, es una, es una definición fenoménica, porque incorpora un sujeto operatorio, y dice, son las operaciones, de mover masas, y con estas dos, con estas dos definiciones, intencional y extensional, nos aproximamos a Panosky, efectivamente, Panosky está hablando de Honecourt, de Liberyer, que son los arquitectos, está hablando, pues, de Hules, está hablando de los arquitectos del gótico, y está diciendo que estos arquitectos del gótico, proyectan, construyen, elevan, y después está hablando de, de las partes de la catedral, está hablando, de las catedrales que se desprenden, de las nervaduras, etcétera, son los mismos elementos lógicos, y a partir de estos elementos, sí que entonces podemos, podemos hacer, la comparación, y esa comparación, ¿cómo se realiza? Pues, atendiendo, a lo que, se está planteando, en ambos artículos, porque, Panosky dice, arquitectura gótica, y escolástica, es decir, gótico y escolástica, para abreviar, gótico y escolástica, y Gustavo Bueno dice, arquitectura, y filosofía, entonces, lo que nos están poniendo es, están poniendo el producto, de dos clases, lo que ocurre, que en una, se acota, la extensión, y en otra no, pero la de, la de Gustavo Bueno, está diciendo, arquitectura y escolástica, por lo tanto, la extensión, de arquitectura y escolástica, incorpora, a la extensión, de gótico y escolástica, de arquitectura y filosofía, incorpora, la extensión, de gótico y escolástica, queda incluida, por decirlo así, y por lo tanto, podemos trabajar, con esas, con estos mimbres, de tal manera, que entonces, que sacamos de aquí, pues sacamos lo siguiente, sacamos que, podemos, podemos ver, que a la hora, de tratar las relaciones, entre arquitectura, y filosofía, lease gótica y escolástica, si se quiere, tenemos cinco posibilidades, que resultan, de la intersección, del producto, de arquitectura, como clase lógica, y filosofía, como clase lógica, en el caso de, es, es bastante sencillo, de, representar, una primera teoría, serían aquellas teorías, que resultan de, la intersección, de arquitectura, y filosofía, que nos dan lugar, a un elemento K, que es, y este, y este elemento K, sería igual al conjunto vacío, porque el campo de variabilidad, de este producto lógico, solo nos va a dar, o bien arquitectura, o bien filosofía, o bien conjunto vacío, de tal manera que, cuando hacemos la intersección, entre arquitectura y filosofía, y, y el resultado que nos da, es, un K, tal, un K, tal, que, un subconjunto, por decirlo así, tal, que, es igual a conjunto vacío, estamos suponiendo, una teoría, que nos dice, que, no existe ningún tipo de conexión, ningún tipo de relación, posible, entre arquitectura y filosofía, cuando la intersección, da igual a un K, tal, que es distinto, del conjunto vacío, pero que no es igual, a ninguna otra cosa, que es distinto de arquitectura, y que es distinto de filosofía, estamos hablando, de una intersección, que, Gustavo Bueno llama básica, cuando hacemos, una intersección, entre A, arquitectura, y F, filosofía, que nos da, igual a una, que nos da igual a A, y que es distinta de K, perdón, que nos da igual a K, que es igual a A, esto significa, que A está, que la arquitectura, está incluida, en la filosofía, y nos da, y es una intersección directa, y esta intersección directa, nos da lugar, a una teoría, según la cual, es la arquitectura, la que está sobredeterminando, a la filosofía, mientras que, la posibilidad contraria, la de la intersección, entre A, y filosofía, que da lugar, a un K, tal que sea F, lo llamamos, una intersección, inclusiva, inversa, de tal manera, que es F, la que está ahora incluida, la filosofía, la que está incluida, en la arquitectura, dando lugar, a un subconjunto, que es el que está, sobredeterminando, a todo lo que podemos decir, de filosofía, y finalmente, en quinto lugar, hay una intersección, tal que da lugar, a un K, que es igual a A, y que es igual a F, y que es igual a A incluido en F, y a F incluido en A, la conjunción de F incluido en A, que nos daría lugar, a una teoría, a un conjunto de teorías, que serían, las que dicen que, entre filosofía, y arquitectura, pues, será una especie de, relación biunívoca, por expresarlo, por expresarlo así, ¿con qué nos quedamos aquí? lo interesante de aquí, es que, Panosky, lo que nos está diciendo, es esto, y ahora tenemos que discutir, la siguiente cosa, Panosky, lo que nos está diciendo, es esto, el gótico, vamos a cambiar los términos, el gótico G, intersección con E, con escolástica, nos estaría dando lugar, a un K tal, igual a E, es decir, Panosky, en los argumentos, de su libro, se está moviendo, por la intersección, inclusiva inversa, y al moverse, por la intersección, inclusiva inversa, se está oponiendo, a la teoría, de la intersección, básica, es decir, un K, que es distinto de A, y distinto de F, y por qué digo esto, porque también cabría, otra posibilidad, cabría la posibilidad, y también la discuto, que es la siguiente, que el, que, la intersección de gótico, con escolástica, nos diese lugar, a G, y nos diese también lugar, a E, a escolástica, de tal manera, que el gótico, estuviese incluido en la escolástica, y, la escolástica, estuviese incluida en el gótico, y esto es, lo que parece, que nos está diciendo, con el concepto, de hábito mental, porque si nos remite, a una, mentalidad, epocal, de una época determinada, parece que nos está diciendo, tanto el gótico, la arquitectura, que sería lo que dice, bueno, como la escolástica, la filosofía, responden todas, a un único principio, parece que los está fundiendo, en un único principio, Perón, pero a mi juicio, yo admito, que puede haber, quien mantiene esta tesis, pero a mi juicio, lo que Panosky, está haciendo, es una intersección, inclusiva inversa, ¿por qué? pues porque, a pesar de que habla, de hábito mental, y ahora tengo que leer, en tercer, ser un poco pesado, pero leer, lo que nos está diciendo, es que aquí vemos, como la dialéctica escolástica, ha conducido, al pensamiento arquitectónico, hasta un punto, donde casi, ha dejado de ser arquitectura, es decir, que la determinación, es, la filosofía, la que está determinando, la arquitectura, y por eso, poníamos antes, al principio, a Liberyer, al lado de Santo Tomás de Aquino, porque Liberyer, aparece como un escolástico, y por eso, Santo Tomás de Aquino, y esto ha sido interpretado, así por la pintura, aparece como la escolástica, no cogiendo, solo la iglesia, como institución, proselitista, sino como templo, al lado de la suma, y es la escolástica, la que lo está sobre determinando, y esto, dice Gustavo Bueno, no es una cuestión, de que cada uno, tiene su razón, su parte, es una cuestión, de mayor envergadura, porque la intersección, es inclusiva, básica, y esto, está muy relacionado, con lo que decíamos, del continuismo, y del discontinuismo, que decía antes, porque, ni toda la arquitectura, se reduce, a la escolástica, ni toda la escolástica, se reduce, al gótico, que sería, la intersección, inclusiva, doble, y que sería, una suerte, de monismo, ni toda la, la arquitectura, se reduce, a la escolástica, como la, la inversión, directa, ni la inversión, inversa, sino que, algunas cosas, de la arquitectura, tienen que ver, con la escolástica, y algunas otras cosas, de la escolástica, tienen que ver, con la arquitectura, y esto, se aproxima muchísimo, a la teoría, de Gustavo Bueno, de defender, la intersección, básica, y eso, es muy importante, porque aquí, no solo se está, hablando de clases lógicas, como si fuese, una especie, de formalismo, sino que, lo que estamos hablando, es, del principio, desimploqué, fundamental, en el sistema, del materialismo filosófico, porque si no, el materialismo filosófico, no funcionaría, sin este principio, y por lo tanto, negamos, también, la disyunción, total, de la arquitectura, con la, con la escolástica, sí que hay, y por eso, no cabe rechazar, de plano, a Panosky, porque tiene, una parte de verdad, y esta, la reconoce, bueno, a la intersección, inclusiva inversa, y a la intersección, directa, etcétera, etcétera, la reconoce, pero no la reconoce, como, como razón total, sino como razón, como razón parcial, como límites, como límites, y entonces, Panosky está, desde una perspectiva genérica, como un filósofo adjetivo, que ejerce una historia, de la filosofía, en el sentido, filológico, y desde una perspectiva, específica, desde una crítica específica, está funcionando, desde la, desde la intersección, inclusiva, e inversa, y esto es, el, esto es el meollo del asunto, ahora bien, dice, bueno, si la, si la intersección, si la intersección inclusiva, eh, básica, es verdad, esto significa, que hay algunas ideas, y esto es muy importante, que hay algunas ideas, de la, que se pueden formular, more, vamos a decirlo, como si fuésemos espinosa, more, filosofía de la arquitectura, y hay otras ideas, que se pueden formular, more, arquitectura de la filosofía, y esto es lo que hace, bueno, y qué ideas son esas, pues, efectivamente, claro, la primera idea, que, que nos, que nos, dice, bueno, es, desde una perspectiva, de una filosofía, de la arquitectura materialista, hay, las siguientes ideas, que son fundamentales, que son ideas, ideas nucleares, fundamentales, desde esa perspectiva, y son ideas, que, en, en un posicionamiento filosófico, vemos realizarse, en la arquitectura, son la idea, de construcción, son la idea, de habitación, y son la idea, de ruina, y entonces, empezamos a entender, a Panosky, cuando hablamos, de la idea, de construcción, Panosky, la está recorriendo, a partir del principio, de concordancia, porque, porque el, porque el bidet urquoz, sed contra, responde o, diquendo, solamente, se puede hacer, históricamente, y solamente, porque lo podemos hacer, históricamente, como él, como él hizo, con el rosetón, o como él, o como él hizo, con, con el pilar acantonao, solo lo hacemos, entonces, es porque, Panosky, está recorriendo, la idea, de edificación, está recorriendo, la idea, de construcción, y paradójicamente, desde esta perspectiva, de la construcción, estamos viendo, que tampoco se atiene, a sus términos, Panosky, porque él, nos está hablando, de arquitectura gótica, pero solo está teniendo, en cuenta, las catedrales, no está analizando, las casas, ni los palacios, ni las lonjas, góticas, ni nada de nada, entonces, Panosky, no responde, a sus propios términos, en este sentido, pero lo más interesante, es que, el bidet urquoz, etcétera, que, que Panosky, nos lo ofrece, como una, perspectiva dialéctica, y por eso, nosotros, lo poníamos, como un desarrollo, del curso, solamente lo vemos, desde la idea, de construcción, y solamente, desde la idea, de construcción, tiene sentido, hablar, de que, los arquitectos, más modernos, se oponen, a los más antiguos, porque lo que están, son, sopesando, instituciones, culturales, desde una perspectiva, que incorpora, la anamnesis, es decir, la memoria, por decirlo, de alguna manera, y la prolepsis, y entonces, solamente, y que es entonces, el bidet urquoz, es contra, respondió Dikendun, es un proceso dialéctico, de anamnesis, y prolepsis, no es otra cosa, por lo tanto, Panosky, nos tiene que, dar la razón, porque le estamos, reconociendo, que lo que dice, es verdad, pero que esa representación, que hace de ello, no es así, desde la idea, de habitación, desde la idea, de habitación, la idea, de habitación, la idea fundamental, es esta, que el núcleo, de la arquitectura, es la idea, de que nos, de vacío arquitectónico, el vacío arquitectónico, creado, que es una materia, de tipo, de tercio genérica, Panosky aquí, no la, no la está teniendo, en cuenta, esta, en esta idea, de habitación, y entonces, no la está teniendo, en cuenta, entonces, que está teniendo, en cuenta, porque algo, tendrá que tener, en cuenta, no está teniendo, en cuenta, entonces, la catedral, como vacío arquitectónico, que sí, podría entenderse, la catedral, como vacío arquitectónico, aunque no sea, puramente, habitación, como la habitación, de la casa, lo que está, lo que está teniendo, en cuenta, Panosky, es, la idea, de espacio arquitectónico, como round, como espacio, corpóreo, es decir, está, no atendiendo, al que no es arquitectónico, sino que, nos está atendiendo, a los muros, por donde bajan, las nerviaciones, o las nervaduras, nos está atendiendo, al rosetón, es decir, nos está atendiendo, al vacío, pero al vacío, como el espacio, como el espacio, diría yo, como el espacio vital, como el round alemán, en el sentido del round alemán, que, Gustavo Bueno dice, este no es, el que no es arquitectónico, de tal manera, que la filosofía de la arquitectura, se nos convierte, en el caso de Panosky, en una arquitectura, que no atiende al que no es arquitectónico, diríamos, no que no tica, por decirlo así, sino mural, es una filosofía mural, que atiende al muro, no atiende a otra cosa, pero, lo, lo interesante, de la arquitectura, es, el que no es, en cuanto que el que no es, es el núcleo, que después, se desarrolla, a través del cuerpo, por un curso determinado, pero es el núcleo, y el, y el muro, pertenece al cuerpo, por lo tanto, es una filosofía, que se está haciendo, por lo menos, él no habla aquí de cuerpo, no habla de cuerpo, y el hecho de que no hable de cuerpo, que no hable de vacío, arquitectónico, como un que no es tercio genérico, no, nos está, llevando, a una división, al menos, eh, epistemológicamente, dualista, y no pluralista, en el sentido, en que el hábito, es el hábito mental, no está reconociendo, esa materia tercio genérica, es muy curioso, también, que, en una frase, nos diga, a ver si lo encuentro, no lo sé, a ver, estamos aquí, sí, bueno, ni lo busco, da lo mismo, es, es, la idea, según la cual, el, bidet turcoz, responde, bidet turcoz, es contra, responde, diquendún, etc., está, también, como, sugiriendo a partir del principio de manifestatio, como sugiriendo el arte como lenguaje, como un lenguaje de los dialogismos entre los arquitectos, una idea completamente lisológica también, y aparece y era muy común también en la época y es muy común entre nosotros considerar a las artes como lenguajes, como si fuesen lenguajes que van dirigidos en oposición a una idea de arte sustantivo como la que se tiene desde el materialismo filosófico. Bien, ahora bien, esta idea del que no es arquitectónico, asistimos a ella porque tenemos que tener en cuenta, o acudimos a ella porque tenemos que tener en cuenta que la idea de habitación hay que analizarla conforme a un horizonte ontológico en el que hay que tener presente las ideas de pasado, de presente y de futuro. La arquitectura como proceso infieri, la arquitectura como proceso en estado, y la arquitectura como proceso relicto, como una reliquia. Y todos estos planos ontológicos los va recorriendo Panofsky como si el sistema de Gustavo Bueno estuviese hecho para que discurriesen para que para que discurriesen por él. Desde la perspectiva de la otra vez del del principio de concordancia estamos en la arquitectura infieri construyéndose desde desde el desde la arquitectura vista desde el que no es arquitectónico estamos con el Raun y desde la con la idea de Raun y desde la idea de relictia de la arquitectura como como un proceso espos facto como una como una reliquia veíamos como él también lo trataba a la hora de hablar de las reliquias de la de la segunda de la primera guerra mundial. A ver bien y ya vamos a ver ahora desde desde la perspectiva ya no de la filosofía de la arquitectura sino desde la perspectiva de la arquitectura de la filosofía. Gustavo Bueno dice en este caso hay aquí una serie de de ideas que se que se pueden tratar desde la arquitectura de una manera más bien adventicia y o accidental y hay otra serie de ideas que se pueden tratar de una manera más bien esencial y en el caso de de Panosky pues tenemos que reconocer que cuando habla de unas ideas vamos a ver cuando habla de las ideas de una manera adventicia Gustavo Bueno dice como criterio como criterio para saber qué ideas pueden ser más adventicias refiriéndose a la arquitectura pues son aquellas que consideran que están envueltas en la idea de espacio antropológico entonces dice pues las ideas naturalistas de la arquitectura o las ideas angulares que nos remiten animales esas son en el caso de Panosky o las ideas de tipo circular que serían más adventicias en el caso de Panosky no encontramos quizás tanto ideas de tipo adventicio porque lo impide el propio trabajo que está haciendo él el propio el querer mantenerse en un campo categorial no aparecen ideas adventicias de tipo natural ni aparecen ideas adventicias de tipo radial perdón angular pero sí que nos aparecen ciertas ideas adventicias de carácter circular a la hora de si consideramos lo siguiente si consideramos la arquitectura como un proceso en el que solamente tendría o que tendría lugar a través de las relaciones circulares entre los distintos entre los distintos arquitectos visto modo no seológico entre las relaciones pragmáticas entre los arquitectos mediante los dialogismos que tienen entre sí en todo caso bueno yo aquí soy más cauto y prefiero decir que esto responde quizás a su concepción también que está colada del arte como un lenguaje y respecto a las ideas que son más esenciales las ideas que Gustavo bueno dice que son esenciales a la arquitectura son las siguientes en primer lugar teniendo en cuenta por supuesto la idea de edificación como figura completa la idea de casa o en este caso la idea de catedral son la idea de fundamento que es una idea arquitectónica que desbordaría el propio ámbito de la arquitectura y que abarcaría otros otros campos la estamos viendo ejercida constantemente en Panoski cuando nos está hablando de los pilares acantonaos y sobre todo cuando discute la cuestión de si la función es más importante que la decoración ahí está ejerciendo constantemente la idea de fundamento en el caso de la otra idea es la idea de sista y su constitución o sistema que por supuesto en la idea de totalidad que veíamos antes de Panoski parece que se está también ejerciendo como una idea que en este caso partiría de la arquitectura hacia la filosofía y lo curioso de esta cuestión es lo siguiente que si por una parte estamos diciendo que la que la tesis que está defendiendo al menos representada Panoski es la de que es la escolástica la conformadora de la arquitectura por otra parte está recorriendo la idea de sistasis como sistema y la idea de fundamento arquitectónico que son las que van hacia la hacia la escolástica en la dirección contraria hay aquí como una paradoja una paradoja que encontramos también en el sentido de que nos hable en el momento en el que nos habla de hábito mental y por otra parte nos está diciendo que es la escolástica la que está convirtiendo es la arquitectura la que acaba siendo una escolástica eso es como querer estar a la vez en dos en dos alternativas sobre la concepción de arquitectura bien y con esto vamos acabando simplemente comentar la última cosa realmente es para analizar la arquitectura gótica hay que tener en cuenta que desde la perspectiva del materialismo filosófico hay que reconocerle a la inmanencia de la arquitectura un papel importante y esto es lo que lo que defiende Gustavo bueno el principio el principio de concordantia y el principio de manifestación tendrían que ir referidos antes que a la escolástica a la propia al propio curso a la propia evolución de la inmanencia arquitectónica una vez dado el que no es arquitectónico una vez dado el vacío arquitectónico la evolución del gótico no nos tendría que remitir a la escolástica sino que nos tendría que remitir a las instituciones antropológicas arquitectónicas en su propia inmanencia esto es una tesis en la que hemos visto mucho en la que hemos visto muchos paralelismos que habría que estudiar entre Paul Frank y Gustavo bueno Paul Frank defiende aquí también la historia de la arquitectura desde la inmanencia de la arquitectura no desde la teología ni desde las cruzadas sino desde la inmanencia de las estructuras antropológicas arquitectónicas y esta idea no está defendida tanto por Panosky cuando ejercida otro de los puntos importantes que al final hemos encontrado aquí es que Panosky cuando nos habla de dos pasos hacia adelante y uno hacia detrás cuando nos habla de cómo el arte está inmerso en la idea de progreso una idea ya misma mitológica hay un libro donde se critica entre otros a Panosky a Hauser al mismo Gombrich que se titula el mito del progreso artístico donde se hace una crítica a Panosky por la utilización de la idea del progreso efectivamente Panosky utiliza la idea de progreso porque él piensa que el arte en general porque está imbuido de otra idea también mitológica que es una idea naturalista la idea de la mimesis la idea del arte como mimesis como copia de la naturaleza o como unas veces como mimesis y otra como reflejo como reflejo de una cultura o como copia de la naturaleza y entonces habría un principio inicial cuando surge la obra artística y uno final porque la historia del arte nos conduciría en el caso por ejemplo de Renacimiento nos conduciría en idas y vueltas y vuelve a ir y vuelve a retroceder en idas y retrocesos nos conduciría siempre hacia una idea más elevada o hacia una mimesis más perfecta y así sucesivamente esto Olga Hassan lo expone bastante bien y critica esta idea de Panosky por estar inmerso en el mito hemos visto aquí algunos párrafos que a ver si algunos párrafos en los que se pueden en los que se puede ver esto dice por ejemplo a los periodos artísticos y culturales les corresponde en paralelo los periodos de la historia de la filosofía como líneas que se niegan a avanzar aquí está la idea de progreso paralelas la historia del arte en especial la historia de la arquitectura y la historia de la filosofía son interpretadas suponiendo que existe un desarrollo asombrosamente sincronizado la idea de desarrollo la idea de evolución y finalmente refiriéndose al desarrollo histórico del gótico Panosky dice recibimos la impresión de un progreso a saltos que da dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás como si los propios constructores es decir que como vemos en estos párrafos no cita precisamente este libro Olga Hazan pero sí que en estos párrafos podemos reconocer como está inmerso en una idea del progreso no obstante desde nuestro punto de vista hay que distanciarse de la perspectiva de Olga Hazan la perspectiva del materialismo filosófico al propósito del progreso no es la de Olga Hazan que es una perspectiva que no distingue en el materialismo filosófico teniendo en cuenta el espacio antropológico se diferencia un progreso circular o progresismo de un progreso angular o procesionismo y de un progreso radial o evolucionismo y se reconoce que en determinadas instituciones sí que se podría hablar de progreso muy precisas y muy específicas si se podría hablar de progreso pues por ejemplo en la potencia de un arco para disparar una flecha o en etcétera pero y por eso hay que distanciarse probablemente aquí Olga Hazan lo que ocurre es que utiliza para hablar de progreso una pauta histórica más que una pauta antropológica que sería la que utilizamos nosotros y ya finalmente pues nada decir que que a a nuestro juicio la la potencia yo ya sé yo ya sé que no he podido explicarlo todo con toda la claridad que que quisiera haber podido pero pero la potencia analítica del instrumental que nos ofrece el materialismo filosófico reduce bastante bien las coordenadas en las que se mueve Panosky la reduce de tal manera que no tiene por qué negarlas ni por qué despreciarlas sino que que tenemos que poder ver cómo como me parece que he intentado que he demostrado aunque sea mínimamente que que tenemos que poder ver cómo lo que está diciendo Panosky desde el materialismo filosófico hay instrumental suficiente como para poder contemplarlo y dar cuenta de ello y no sólo dar cuenta de ello paralelamente sino buscar ya las razones intrínsecas de por qué Panosky está hablando de eso y por qué ideas se está recorriendo efectivamente él no las no las está representando porque no puede representarlas pero sí que las está ejerciendo las está recorriendo el mérito aquí de Panosky es mucho mérito pero el mérito de Gustavo Bueno para poder darnos las coordenadas en que el portulano de Panosky está situado pues es también bastante mérito y por mí está terminada la cosa a ver Tomás ¿por dónde me sales? Dejé las gafes Gustavo marchóme con las gafes Pues pues naturalmente ¿por dónde voy a salir? pues en primer lugar pues por el reconocimiento de que has hecho un ejercicio magistral como es habitual en ti pero que es que en este caso pues yo ahora voy a indicar precisamente por qué me lo parece yo cuando me preparaba para venir a esta conferencia tuya enseguida pensé seguro que Marcelino hace una confrontación y luego cuando le he visto aquí pues me lo ha confirmado y luego pues lo he visto yo en su desarrollo y es una confrontación desde un desde un escrito de don de don Gustavo naturalmente extraordinario como todos los que él hizo una confrontación que naturalmente no permite en absoluto la correspondencia entre la terminología utilizada por Panofsky y por la de y por la de Gustavo bueno esta idea tan tan bobalicona que ocurre en mucha gente que porque usen palabras parecidas pues ya están diciendo lo mismo ¿no? esto es una cosa que a mí me me produce una irritación y en todo caso además si podemos coordinar como has hecho tú magistralmente es precisamente porque disponemos de un instrumental más potente que nos lo ha permitido y esto es lo que yo creo que tú has demostrado aquí con con bueno con total brillante vamos en una palabra sin duda alguna y entonces después de haberte escuchado tanto pues corroborar algunas cosas de las que tú has dicho aquí pero luego hacerte pues alguna alguna pregunta yo no tengo absolutamente ahora ningún tipo de objeción sino más bien pues eso preguntas ¿no? vamos a ver varias de ellas por ejemplo una primera pregunta que se me ocurriría ¿verdad? cuando este este hombre hace bueno de hecho lo que tú acabas de decir ¿verdad? que parece que no se atreve con los edificios completos y se refiere solamente a unidades fragmentarias ¿eh? no a unidades enteras ni a unidades complejas que sería muy importante porque porque tú lo has dicho aquí es que no nos habla de las lonjas ni de los edificios del entorno de una catedral que eso es fundamental cuando algunas veces esos entornos posteriormente pues o bien han sido regenerados o destruidos ¿no? por lo que sea por las razones que sean y y entonces pues esta es ya una primera una primera cuestión ¿verdad? es decir que que desde una desde un análisis tan parcial ¿eh? tan fraccionario pues no podemos hacer ni mucho menos una reconstrucción completa de lo que es el gótico claro sino pues yo que sé de esos elementos fraccionarios de los que nos has hablado tú con una precisión extraordinaria ¿no? y entonces pues claro estas analogías de las que él habla que que a mi juicio pretende que las tomemos y esta es la primera pregunta que te hago como si se tratara de unas analogías de proporción entre la filosofía y la arquitectura y se trata de analogías de atribución necesariamente porque porque como lo has dicho tú es decir esas cinco posibilidades que ofrece ofrece don Gustavo la básica pues de alguna manera pone en tela de juicio a las otras cuatro ¿verdad? sin duda alguna y porque no hay relación biunívoca hay pues pues eso ciertas 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 conexiones pero no otras y eso permite por supuesto entonces la primera pregunta es esta sobre esto que yo decía de el uso inadecuado del del concepto de analogía y que yo creo que desde nuestra óptica pues eso ya podría ser otro otro concepto que a mi juicio y te lo te lo te lo pregunto ¿verdad? usa él indebidamente el concepto de causalidad las relaciones entre causa y efecto piden sencillamente que tanto en eso como en la medida en la que la arquitectura lo que has dicho tú es tiene unos efectos que es mover masas esto a mi me ha recordado inmediatamente la doctrina de la causalidad es decir donde están las armaduras que es naturalmente la historia donde están las identidades no no se queda con un con un unos elementos fraccionarios y cree que con eso ya nos ha explicado el gótico sencillamente porque ve pues eso algunas analogías de atribución entre eso y la suma teológica o la obra de Abelardo o bueno o lo que o los ejemplos que tú tomándolos del libro de él por tanto la segunda pregunta tiene que ver con el juicio que te merece a ti el uso de la idea de causalidad que hace que hace que hace Panowski ¿verdad? es decir esto del claro naturalmente y por qué no se se ocupa del núcleo de la arqueología pues porque no tiene una ontología materialista que tiene que ver y esto te lo pregunto a ti con el tercer género de materialidad porque el que no es el vacío es una idea terciogenérica y él pues eso le resbala porque él lo que quiere son pues naturalmente macizos muros lo que tú has dicho vamos a una palabra y entonces si no tienes una ontología que de alguna manera dé cuenta de los tres géneros de materialidad la tercera pregunta pues entonces nos quedamos completamente pues en los muros y eso no es en absoluto el asunto ¿verdad? bueno de manera que pues él nos habla si quieres del 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 contorno pero no del de intorno en el sentido de la palabra y quiero preguntártelo también y desde luego no quiere saber nada del entorno porque una catedral no se puede desconectar pues de de los diferentes edificios que comportan una estructura compleja ¿no? y esto no no dice absolutamente nada si yo no he entendido mal claro del análisis que has hecho desde luego tu mérito consiste en que le puedes criticar porque primero te has leído la obra y evidentemente la conoces y solo así se pueden hacer críticas esto es bueno otro asunto que me que me gustaría que sobre el que tú pues presentaras ya sé que lo lo tienes completamente en cuenta y no lo has podido desarrollar aquí es a propósito de la luminosidad ya que has hablado de los rosetones eh don Gustavo en su trabajo incorpora otra técnica además de otras artes como es la la música la escultura la televisión a propósito de la luminosidad verdad y entonces si el rosetón ofrece luminosidad pues de alguna manera lo podemos decir es decir a la contra es decir podemos de alguna manera acceder al entorno de una catedral cuando está haciendo una ceremonia precisamente a través de otro tipo de luminosidad que es mucho más potente que la luminosidad que nos puede proporcionar unas vidrieras que no son transparentes sino que son opacas es decir tú no ves si te asomas a una vidriera tú no ves lo que hay lo que se está haciendo dentro de la de la catedral sino que es la televisión y don Gustavo habla también de la televisión a propósito de la arquitectura precisamente de esto de esto nos han enterado algunos que siguen hablando de que no han leído el libro de don Gustavo sobre la sobre la televisión y están empeñados pues en en seguir diciendo que el cine es una ciencia bueno esto es una cosa que es absolutamente y que y que de alguna manera pues hay una una correspondencia entre el cine y la televisión es que no se han enterado claro naturalmente de esto ¿verdad? entonces esta esta pregunta pues también te la y luego dos preguntas que me han que me han que me han que me han interesado y que quiero formularte a ti ¿verdad? a ver desde luego la comparación con el con el realismo soviético con la nomenclatura del del pensamiento marxista también es muy importante pero ahora mismo bueno como ya has incidido tú pues tampoco vamos a abundar demasiado porque me gustaría pues hacerte otras dos otras dos primero corroborar esto que has dicho tú ¿verdad? de que no hay arquitectura sin instituciones arquitectónicas claro y de esto no se ha dado cuenta precisamente pues hace pues muy poco ¿no? tengo un un recuerdo muy muy fresco de una lectura de un profesor de arquitectura de una universidad colombiana la universidad de los Andes se llama el profesor este Manuel Saga que hace un espléndido estudio de la basílica de San Pedro para no salirnos del tipo de arquitectura religiosa y este hombre claro pues lo que hace es un recorrido exhaustivo por todos los arquitectos desde pues desde pues vamos a ver desde 1400 bueno desde que desde que Pablo II le 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 encomienda a San Galo que haga una 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 regeneración de la 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 de San Pablo y entonces pues hay dos siglos de 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 y una cantidad de arquitectos pues Ramante Miguel Ángel Rafael etcétera verdad y y y y y y esto y esto porque es posible pues porque naturalmente hay unas instituciones y se centra sobre todo también no no solamente las plantas etcétera etcétera de una de un edificio religioso pues tienen su importancia porque inciden unas en otras no no es no es posible hablar de un edificio de una catedral sin tener en cuenta los pasados institucionales arquitectónicos sino incluso en relación a elementos fraccionarios como es la cúpula claro no se puede entender la construcción de Miguel Ángel sin la anterior de Brunelensky y esta tampoco se puede entender sin la anterior del panteón romano y así sucesivamente ¿no? y yo cuando te oí esto enseguida recordé este escrito porque me parece que 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 da pues eso da da fe de lo que tú estás diciendo aquí y lo planteo para que tú abundes un poco y finalmente porque este hombre no sé esta ya es una una curiosidad los ejemplos que pone son fundamentalmente edificios catedrales francesas esta es la cuestión porque no hay ninguna por ejemplo la catedral de Milán o la catedral de Burgos apareció la de León así un poco de de forma oblicua Laón Laón también francesa no León Laón Laón pero sí que sí que hablaste de Astorga tú sí esa hablé yo para hablar del plástico y me parece que también hablaste en un momento en el minado de León o no de Colonia por eso Francia y Alemania pero nada de Italia y nada de España bueno pero no no pone esos ejemplos porque realmente lo que dice que la fase climática del gótico estaría entre el año 1130 1140 y 1270 más o menos si no me equivoco 1200 ¿cuándo muere Santo Tomás? 1274 ¿no? Sí 1274 la muerte de Santo Tomás también sería una fecha representativa del fin de la alta escolástica a la vez que el reinado de Luis de Luis XI me parece que bueno no recuerdo y cita esa fase como fase fundamental del gótico pleno y en una región muy determinada cuyo centro sería Notre Dame París y después todas las catedrales las famosas catedrales de Reims, Samien, Chartres y luego algunas más es ahí donde él busca eso lo que ocurre que después va extendiendo ese argumento como hemos visto lo va extendiendo pues a las artes plásticas a la pintura a la escultura a la música pues también sobre todo en el principio de manifestación pero no, no, León no y no esa es una cuestión curiosa porque claro como dice Frankl Frankl merece la pena leerlo en los capítulos finales hace una crítica porque Frankl hace una crítica a Panofsky y en términos de además es que lo dice así la historia del arte como historia inmanente del arte y entonces esta historia inmanente no lo recogen los términos de bueno pero es que los está ejerciendo está diciendo pues las logias los arquitectos el tipo de cantería que hacían etcétera es decir lo que es la historia inmanente de la arquitectura es un historiador del arte un norteamericano que recoge muy bien esta transformando algunas cosas se recogen argumentos que servirían para para potenciar el arsenal del materialismo filosófico en ese sentido con una con una idea muy bonita sobre lo que podríamos interpretar nosotros como núcleo del gótico etcétera etcétera pero bueno núcleo y después con un desarrollo de cuerpo fases sucesivas y tal pero las he citado por esa razón pero él no Panowski se limita ahí se limita a eso a las francesas y a la de Colonia en una ocasión y a la de Colonia como una como ya una expresión de concordancia o de reconciliación máxima sí muy bien pues nada pues empezamos por la analogía efectivamente Panowski da la impresión de que sin decirlo cuando está hablando de analogía intrínseca nos quiere hablar de analogía de proporción pero aquí no se puede hablar de analogía de proporción porque lo que está haciendo es una analogía de atribución entre la suma y la arquitectura pero si lo está haciendo es porque la suma y la arquitectura son ámbitos distintos con una serie de términos operaciones y relaciones distintas que están dentro de una subapartado de un subámbito dentro de unas categorías antropológicas institucionales mucho más amplias y si le está funcionando la comparación es porque está caminando está caminando por la arquitectura como institución está caminando por la arquitectura y por eso le puede funcionar cuando lo vemos cuando vemos la primera exposición que hice con diapositivas y he de confesar que ya lo he hecho de alguna manera organizando los contenidos de tal manera que no ocupiese la mínima posibilidad de pensar que Panosky se está equivocando para después ver que se está equivocando claro para ver cómo él porque habla de causa-efecto etcétera pero para ver cómo está argumentando pero si está argumentando es porque está argumentando con pilares acantonados con el pilier cantoné que lo utiliza la expresión francesa con pilares acantonados porque está argumentando con triforios con tribunas está con terceletes complementería está argumentando pero qué es eso él piensa que está hablando de que esas cosas están al final la subsumen la suma porque lo que hace es una inclusión una 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 inclusión inversa porque está haciendo una inclusión inversa pero realmente si lo está pudiendo hacer es porque él está sin saberlo en una claro es un historiador de la arquitectura o del arte y conoce la especialidad de la arquitectura entonces lo tiene muy fácil porque se está moviendo por la por la categoría arquitectónica y entonces claro al no al moverse por la categoría arquitectónica le sale pero porque sale de suyo no porque tenga nada que ver con la con la suma la suma tiene su estructura y su estructura pertenece a un ámbito categorial completamente distinto pero lo que no se puede hacer es una una analogía a lo sumo una analogía de atribución pero es una metáfora es una metáfora una metáfora estas metáforas la metáfora famosa que coge Munford sobre el arte gótico que además la comenta Gustavo Bueno como naciendo de los bosques que es una metáfora que en la pintura la representó Caspar Friedrich en un cuadro en el que aparece una catedral gótica que se confunde con un bosque es una metáfora que empleaba Filarete y los humanistas para decir que el arte de los godos que eran bárbaros venía de los bosques y de ahí enseguida se pasó en el renacimiento a que principio a los bosques pero después que estos bosques se juntaban en las partes de las copas y hacían como arcos de medio punto bueno estas cosas las recorre él quiero decir que cuando Gustavo Bueno está haciendo el ensayo sobre arquitectura y filosofía este ensayo está es decir es el mapa es como a ver una comparación que igual sea burda pero que igual nos ilustra de alguna manera por lo menos no es del todo oscurantista es que es que si supuestamente Erick el Rojo llegó a América es porque recorrió la esfera pero no la tenía entonces si Panosky dice lo que dice es porque está recorriendo unas coordenadas que las tiene Gustavo Bueno para demostrar que las coordenadas son esas tal como lo veo yo claro y efectivamente tienes razón en ese punto respecto a causa-efecto yo creo que este historiador del arte no se sale de Hume y que esas son las coordenadas en las que se mueve solamente lo cita una vez dice causa-efecto y como si estuviese diciéndolo todo pero sin darse cuenta de que tenemos que tener una armadura en la que establecer esa especie de terna o lo que sea si tiene más miembros o lo que sea para establecer una causalidad desde nuestra perspectiva entonces está ejerciendo representando esa causalidad como causa-efecto pero eso no tiene nada que ver con lo que funciona ni mucho menos y para comparar un poco lo de para que para que veas Tomás dice voy a leer el texto porque esto está muy relacionado con lo de la analogía dice damos por supuesto que los más importantes trabajos académicos en especial los sistemas filosóficos y tesis doctorales se refiere a la edad media a la época del alto gótico y de la alta escolástica están organizados siguiendo un esquema de división y subdivisión susceptible de resumirse en un índice o sinopsis que el ejemplo que puse antes y donde todas las partes designadas por números o letras del mismo tipo están en el mismo nivel lógico y entonces aquí parece que quiere darnos a entender que hay una que hay una analogía de proporción que no hay pero parece que quiere darnos a entender dice así la relación de subordinación entre digamos subsección A sección 1 capítulo 1 y libro A mayúscula es la misma que entre digamos subsección B sección 5 capítulo 4 y libro C está comparando los términos como si estuviésemos como si estuviésemos poniendo igualando dos sistemas de fracciones realmente como si hubiese este sistema de proporcionalidad pero ese sistema de proporcionalidad es representado e intencional porque no es efectivo porque si funciona en cierta manera a mi juicio tal como debemos representarlo es porque está funcionando en cuanto categoría en cuanto en cuanto categoría institucional antropológica es decir en cuanto institución antropológica y por eso cuando habla del principio de interrelación suficiente nosotros lo diríamos de otra manera es porque las distintas instituciones tienen unas concatenaciones sistáticas entre ellas y es que esa es la cuestión y por qué y qué tiene que ver el bidet turcoz con el sed contra etcétera porque estamos situados en un contexto normativo que es el contexto normativo de la arquitectura y que ya viene de muy antiguo que ya viene de los romanos y de los sumerios con el arco y con el sistema arquitrabado de los egipcios y entonces efectivamente para ir ya a otra cosa que me ibas preguntando y conectar con ella estas instituciones arquitectónicas se van siguiendo a través de las operaciones y normadas sin falta de que ese bidet turcoz sea de unos arquitectos del gótico otros arquitectos del gótico de toda la historia de la arquitectura y por eso por ejemplo Gaudí construye de una manera que puede semejarse al gótico pero no es el gótico porque está siguiendo porque está siguiendo a otros o Brunelleschi cuando gana el concurso para la construcción de Santa María de Fiore ya habían desaparecido las cuadrillas de arquitectos góticos de Florencia ya se habían marchado y entonces ¿a dónde va? pues a lo que tiene presente a Roma y entonces busca los sistemas de autoconstrucción de la cúpula sostenida con una cúpula interior y otra exterior para construirla a través de unas de unas normas que están en el papel y por eso la historia es del papel y no es de la no es de la oralidad es del papel tienen que estar escritas en el papel y cuando toma esas formas de construcción efectivamente está teniendo en cuenta el panteón y está teniendo el palacio de espaleto etcétera etcétera está teniendo una serie de y después cuando 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 Herrera construye el escorial pues está teniendo esas referencias y los arquitectos que quieren hacer la traza del escorial viajan primero por Europa por toda Europa para ver el escorial pero lo que traen no son copias lo que traen son normas institucionales que son anamnesis de las prolesis que se van a construir en el escorial y por eso el sistema que él atribuye a la a la a la a la a la catedral gótica también lo podríamos encontrar ese vide turcoz etcétera etcétera en cualquier otra catedral porque hay ese diálogo constante a través de las normas entre las partes fraccionarias del edificio entero que constituye la arquitectura gótica eso vamos a ver desde nuestra perspectiva eso es así después me decías que otra cosa muy interesante por ejemplo una de las discusiones que claro que he tenido que pasar por encima que mantiene Gustavo Bueno en arquitectura y filosofía cuando habla de la idea de construcción y cuando habla de la idea de habitación y cuando habla de la idea de reliquia o de de resto de destrucción o de ruinas de arruinamiento esto Gustavo Bueno lo que hace es discutir porque no se presenta no se presenta aquí está esto no se presenta esa tesis en una discusión con las tesis alternativas ya no las alternativas que estábamos hablando sino frente al frente al objetivismo artificialista o frente o frente al naturalismo es decir habitar la habitación no es el refugio dice Gustavo Bueno frente a los animales estas cosas no las tiene no las tiene en cuenta Panofsky y lo mismo pasa con la idea eso respecto a la idea de habitación y respecto a la idea de construcción la construcción de una catedral no es una construcción que dependa de procesos estigméricos como por ejemplo la construcción del nido de las termitas o de procesos que son resultancias como cuando a partir del trabajo de las abejas y de la puesta de huevos de la reina empiezan a aparecer colmenas de distinto tamaño según donde se vaya a poner el huevo del zángano o de las obreras y que después construyen todo el conjunto no es ese tipo de construcción claro los animales también tienen cultura pero no es una cultura normada esa es la cuestión la arquitectura es normada y por eso es una institución antropológica pero Stopanowski no lo contempla y quizás yo me temo que no lo contemple porque precisamente él está enmarcado y esto habría que estudiarlo más no lo sé probablemente en una concepción espiritualista y entonces no lo contempla no porque por ignorancia sino porque su filosofía espiritualista historicista no necesita contemplarlo ya sabe que el hombre es un ser racional es un animal racional y entonces no lo contempla por eso y en eso se distancia la perspectiva y por eso es una perspectiva en este sentido más parca más menguada por decirlo de alguna manera no contempla estas cuestiones lo comento en el escrito pero no lo por ejemplo respecto al contorno entorno y de intorno efectivamente él su filosofía de la arquitectura es lo que he querido decir con que es una filosofía moral porque se atiene exclusivamente al contorno y no tiene para nada en cuenta el entorno que sería muy interesante pues ver por ejemplo y esto en ese sentido Víctor Hugo en Notre Dame en Nuestra Señora de París pues es una novela bueno como todo el mundo sabe es una novela Nuestra Señora de París que le debe mucho a Cervantes y a la novela bizantina y esa especie de desconocimiento de quienes son determinados personajes que después al final se sabe quienes son tiene mucho que ver con la anagnórisis de la novela bizantina con por ejemplo a Cervantes y bueno a otros escritores de la época del renacimiento pues en ese sentido Víctor Hugo parece que de una forma más en un sentido más lato tiene más conocimientos del gótico porque sí que analiza el entorno cuando analiza la novela y sí que analiza el contorno y sí que analiza el entorno aunque no está en nuestro camino claro Víctor Hugo es otra cosa pero sí que se ve que hace el ejercicio de estas cuestiones él no él para nada y es una cosa interesante saber por qué no por qué no atiende al vacío arquitectónico porque efectivamente el vacío arquitectónico como dice bueno como núcleo no es la esencia la esencia también es el cuerpo y el curso pero sin sin tener una alusión a ese vacío y sobre todo en un edificio porque claro la obra arquitectónica nos remite a la obra arquitectónica entera a la casa la edificación la iglesia no es una casa si es una construcción no es para habitarla la manera como se la catedral como se habita una casa pero sí se habita para determinadas actividades determinadas ceremonias que seguramente tienen que ver con el cuerpo de Cristo y con la comunión y en ese sentido estamos también en una estas cosas las olvida quiero decir las olvida y no las no las tiene en cuenta Panosky por eso digo que es una filosofía mural porque se atiene solamente a los muros pero es una filosofía por otra parte adjetiva que hemos dicho porque es la filosofía de un historiador que llega al culmen y desarrolla esas cosas y lo mismo pasa en Renacimiento y Renacimiento mínimamente que leamos las ideas están por todos los sitios que nosotros sabemos reconocer que probablemente un historiador lo ve como conceptos artísticos o como conceptos de época o tal pero nosotros vemos ahí que hay una aflicción porque tenemos una concepción determinada de la filosofía otra cosa que hablas es de la luminosidad y de bueno efectivamente aquí cuando Panosky habla de la luminosidad a lo más que llega es a la cita de la Abad Suger el autor o el promotor de la catedral de Saint Denis entonces Suger sí dice que la iglesia tiene que tener esa luminosidad pero no es una luminosidad transparente por supuesto ni clarividente ni mucho menos viene de otro lado viene seguramente del ego sum lux mundi de yo soy la luz del mundo y entonces la iglesia la catedral tiene que ser esa luz del mundo donde se va a realizar esa luz del mundo que es Cristo entonces esa ese sería el diríamos la manera como lo podemos interpretar y luego claro cuando analiza la catedral cuando analiza la catedral he dicho antes bueno pues analiza la catedral infieri que es esta polémica de concordancia de dialéctica entre los arquitectos antiguos y los jóvenes analiza la catedral como como habitación infacto infacto ese como como obra completa construida y después se analiza la catedral es posfacto como ruinas de pasada como ruinas como las ruinas de la primera guerra mundial él recorre todos estos puntos y lo recorre pero lo recorre como lo recorre un historiador no está viendo cómo se están ejerciendo estas ideas filosóficas que Gustavo Bueno a mi juicio pues ha sabido agarrar aquí de una manera magistral magistral porque ya dije que lo que nos interesa de hecho el propio Gustavo Bueno lo comenta en la obra lo que nos interesa no solo es aquello que dice no aquellas verdades que dice sino que es la verdad también es todo el andamiaje que nos va exponiendo y que nos permite decir que no hay que no hay posibilidad que no hay a quien diga que eso que no hay porosidad que no se puede eso es mentira es que al exponerte el andamiaje nos ha permitido ver el andamiaje también en el que está en el que está Panosky no sé qué más me habías comentado sobre el entorno acaso si no no el entorno no lo tiene en cuenta para nada ya te digo que en ese sentido podríamos decir citar que se yo a Vistor Hugo bueno tú has citado a Vistor Hugo yo ahora mismo vamos para corroborar lo que tú dices verdad en este análisis de este profesor que al que me he referido antes precisamente ofrece un ejemplo muy bonito acerca de la importancia que tiene el entorno a propósito de la de la terminación de la basílica de de San Pedro que realmente no concluye hasta hasta que se abre una avenida la avenida de la de la conciliación que precisamente empieza Mussolini y para ello tiene que derribar todo el entorno que hay en esa en esa avenida y y luego por otra parte la propia edificación una edificación nueva pues a veces se hace sobre las ruinas de otra y entonces las relaciones esto de inciere y posfacta pues tampoco son son definitivas sino que pues la propia basílica de de San Pedro se eleva sobre las ruinas de la basílica de Constantino claro y hay partes que son derribadas para poder y de un circo y de un circo el obelisco el obelisco viene de ahí claro etcétera sí 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 nada esta es la cuestión y es muy interesante porque en estos componentes que para Roma eran partes formales pues por ejemplo el obelisco en el circo etcétera pues para la la arquitectura cristiana o católica pues algunos empezarán a ser partes materiales como cuando se cogen trozos del coliseo que van a hacer la función de partes materiales o otras veces van a pasar a ser partes formales pero de otra manera completamente distinta etcétera ¿no? lo más interesante de aquí es que él pretende y esto es muy importante decirlo es que él pretende que en este en este eh Bideturkhoz tesis por ejemplo del del rosetón de de las Bideturkhoz en las 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 galerías de la portada de San Denís ¿no? sed contra el rosetón que pone el abad Suger y responde Odiquendo pues la última que era la de San Icash de Reims ¿no? que habíamos visto como en el arco apuntado eh él está suponiendo que eso es una dialéctica pero nosotros es mucho más justo y mucho más ajustado a los términos institucionales antropológicos arquitectónicos hablar de diamorfosis en este contexto y él parece que está hablando de una dialéctica como si hubiésemos llegado a un género superior como si hubiésemos como si se hubiese dado una suerte de metábasis o una suerte de anamorfosis que generase un género completamente nuevo y la y esta dialéctica nosotros la interpretamos no a través de procesos anamórficos sino a procesos diamórficos tal como como lo interpreto yo y en este sentido también todo esto está ahí ¿no? y y lo fundamental es quizás a lo mejor no saben leerlo sino mirar mucho hacia hacia él hacia él para para verlo ¿no? la verdad es que con esto no quiero desprestigiar a Panosky sino ponerlo en sus quicios mira un otro ejemplo la puerta la puerta es fundamental en la idea de habitación porque la puerta es una institución con su con su operación relativa directa e inversa que se cierra claro y que se abre que se abre para salir y que se cierra la en este sentido una buena diferencia pues las galerías de de una madriguera no tienen puerta y en ese sentido esto es un refugio pero no es una casa la construcción Panoskyo se olvida de la puerta hemos visto que analiza la portada pero la portada de una manera mural pero no la puerta y la puerta tiene una una gran importancia porque la puerta depende también del entorno la puerta de la catedral gótica está al lado del atrio todas las catedrales hoy día eso ha desaparecido pero el atrio era un pequeño patio que estaba delante de las catedrales y la puerta tiene que ver el tamaño de la puerta etcétera tienen que ver con las con las procesiones y la y las procesiones por la puerta de la catedral tiene que salir la procesión salvo cuando llueve que procesionas dentro pero tiene que salir la procesión y tiene que salir la procesión del Corpus Christi y tiene que recorrer el que no es arquitectónico que es ese ese interior vacío de la catedral esto claro ya serían palabras mayores eso no lo analiza lo analiza desde esa perspectiva del Raúl claro nosotros sabemos que lo analiza de la perspectiva del Raúl echamos en falta la perspectiva del que no es arquitectónico como estructura terciogenérica y sin embargo vemos como su su filosofía de la arquitectura gótica en comparación con la escolástica se mueve por las paredes sube por las paredes y lo mismo pasa con la puerta la puerta no la analiza claro esto sería muy interesante sí por la exposición que has hecho me parece que Panofsky tiene absolutamente en cuenta los análisis de Boringer incluyendo arbotantes arquitraves pináculos incluso el gótico o Flamígero yo la pregunta que te quería hacer era sobre un capítulo de análisis de estudio sobre iconología dedicado a la Escuela Florentina que está ya en la época del Renacimiento la Escuela Florentina donde trata de comparar a Ficino con Pico de la Mirándola y recordando a Pico de la Mirándola la Ratio de Omnis Dignitate donde la tesis que se mantiene es que el hombre es un animal proteico y libre y que puede reencarnarse en cualquier lugar de la escala natural y si estas tesis de Pico influyen en la lectura que se hace en la época de Vitruvio o en la época de Vitruvio e incluso o podría añadirse sociológicamente en fenómenos como la Revuelta de Sabonara ya bueno vamos a ver vamos por partes bueno Vitruvio fue muy importante para todos los para todos los arquitectos y artistas del del Renacimiento del 480 lo tenían constantes es más algunos dicen que la idea de el arte gótico como unos árboles que se juntan por las copas formando un arco apuntado que es una transformación bueno algunos no lo dice Panofsky también que es una transformación de Vitruvio cuando dice que bueno los salvajes construyen con una serie de troncos que juntan una serie de troncos y que así hacen el vacío arquitectónico que lo hacen así eso se quitarían troncos por árboles del norte por árboles alemanes y se pondrían pueblos primitivos por godos y entonces aparece el arte gótico y que esa idea que saldría de Panofsky y se tiene en cuenta así esa por lo tanto Vitruvio sí que fue una persona muy pues eso leída y eso la primera idea segunda Panofsky sí que tiene unos estudios sobre iconología y fundamentalmente por lo que se le conoce en todo el mundo y sobre todo en España es por iconología decíamos por sus estudios de iconología decía antes de hecho están publicados y me parece que están publicados en una alianza editorial o no lo sé en concreto por lo que me estás preguntando por ese análisis concreto yo no te puedo responder porque lo desconozco porque yo ese en concreto no lo he leído el análisis que me estás diciendo en cuanto a Sabonarola sí que influyó mucho pero yo no sé si influyó tanto en los arquitectos cuando sí que influyó mucho en los pintores pues por ejemplo en el mismo Botticelli en los pintores de la época pero sería una influencia pasajera porque casi Sabonarola vendría a ser una suerte de iconoclasta y el renacimiento con velocidad de crucero siguió avanzando en pintura y tal y es hasta ahí hasta donde te se responde respecto a ese a esos estudios iconológicos que has dicho seguro que sabes tú más que yo porque ya te digo yo en concreto eso que me estás diciendo no lo he leído pero lo tomaré nota de ello tomaré nota de ello y lo leeré y te agradezco que lo reseñes y que lo señales aquí una cuestión quizá marginal o periférica es a propósito de esta intervención y de Vitruvio que precisamente es lo contrario de un muralista Vitruvio sería en ese sentido hasta materialista probablemente porque yo lo que recuerdo hace muchos años de esto él dice está hablando de viviendas y dice hay que elegir un lugar que sea que tenga buenos humores o que no tenga malos humores así que que sea sólido para sustentar el edificio que el edificio sea a su vez sólido y de calidades adecuadas que sirva que sea útil para el fin que se busca y si además es bonito estupendo está hablando digamos de esas condiciones que tú decías de la materialidad de la arquitectura yo creo que está hablando de esos términos además es como como si estuviese utilizando también los principios hipocráticos en el sentido de del texto de aires aguas lugares etcétera de los principios hipocráticos y lo está y de hecho por ejemplo muchos arquitectos de la nueva ola y urbanistas y también geógrafos pues tienen en cuenta y citan mucho estas ideas de Vitruvio a la hora de hablar actualmente a la hora de hablar de ciudades sostenibles y cuando hablamos de ciudades sostenibles o de lugares sostenibles o de edificaciones sostenibles estamos hablando de las edificaciones desde la perspectiva de las de las unidades enteras y de las unidades que sobre y de las y de las edificaciones que sobrepasan a las unidades enteras de los edificios o de los las unidades complejas o las unidades complejas en el fondo están metiéndose en lo tenemos ahí en ese esto de que hablamos de las unidades fraccionarias complejas y las unidades enteras es que Gustavo Bueno cuando habla de la arquitectura y la define desde una perspectiva lógica dice bueno desde luego que 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 la arquitectura nos remite a unidades fraccionarias como arcos ventanas etcétera nos remite también a casas a la casa entera y esta es la unidad fundamental diríamos nosotros nuclear desde la cual podemos descendiendo ir hacia las unidades fraccionarias como partes formales o como como partes integrantes y después las unidades complejas como pueden ser calles plazas etcétera etcétera esta parte es la más floja en el caso de Panoski no la contempla tanto porque se centra ya digo es una filosofía mural no es una filosofía pero bueno sí sí es cierto lo que dices de Vitruvio y en ese sentido sí que podríamos reconocer o a no reconocer sino incorporar porque si vemos esto lo que hay que tener en cuenta bueno a mí me parece no sé igual estoy equivocado pero lo que hay que tener en cuenta es que si somos capaces de ver en Vitruvio a un materialista vamos a vamos a concederlo ahora así necesitaríamos analizar más y tal es porque tenemos el instrumento para mirarlo es que porque tenemos ese instrumento y el instrumento es esta filosofía del materialismo filosófico que nos permite interpretar en la arquitectura de una manera especial cuando hay este arquitecto Gujama Palami me parece que se llama habla por ejemplo de La mano que piensa un libro que titula La mano que piensa la primera vez que vi el libro La mano que piensa pues lo primero que pensé fue en Protágoras perdón en Protágoras en Anaságoras y a continuación de Anaságoras y por qué y por qué pensé en Anaságoras porque estaba porque yo estaba pensando en la concepción operatoria de la arquitectura la concepción del sujeto operatorio del sujeto corpóreo operatorio que opera con cuerpos es decir que no es que nosotros lo vemos que no es no es desdecir al materialismo filosófico es decir pues a Vitruvio lo vemos como un materialista porque en el materialismo filosófico y aquí tenemos que tener en cuenta esos procesos que Gustavo Bueno llama de reducción reabsorción porque seguramente que Vitruvio ha llegado hasta nosotros pero desde el materialismo filosófico somos capaces de reabsorber otra vez a Vitruvio desde el materialismo filosófico lo que no significa que Vitruvio coincida con el materialismo filosófico lo mismo que cuando decimos que cuando yo digo que Frankl vamos a buscarlo porque siempre hablo de ello y cuando digo que Frankl dice dice la evolución del gótico vista como proceso inmanente y después nos da una serie y luego tiene un párrafo que dice en ella he tratado de olvidarme del trasfondo de la civilización gótica de la mentalidad de una época como diría Panofsky y he considerado la evolución del gótico como un proceso inmanente estas cosas nosotros las vemos las miramos no las vemos las miramos tenemos el instrumento para mirarlas desde el materialismo filosófico en un proceso de reducción a reabsorción es decir no porque nosotros coincidamos con él que está diciendo lo mismo que nosotros sino porque nosotros estamos viendo desde nuestro sistema que está diciendo cosas que se pueden aproximar y que sirven para nuestro arsenal pero no porque bueno no sé si 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 aplausos 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 aplausos